Con la presentación, con la presentación, por favor. Buenos días para todos. Bienvenidos al taller de gobierno de datos. Vamos a dar inicio. Nilsson, muy buenos días. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo a todos los asistentes que nos acompañan en este evento de gobierno de datos. Recordarles las normas, como ya es de costumbre. Por favor, silenciar los micrófonos y apagar las cámaras para mejorar la comunicación. Vamos a tener dinámica de preguntas. La idea es que realicen las diferentes preguntas en el chat, en el chat que tienen a disposición en el Teams. Y por favor, no olvidar diligenciar el formulario de asistencia. Recuerden que hay una certificación como líder en transformación digital pública. Entonces, la idea es que sumen puntos para registrándose en esta asistencia. Bueno, para recordarles también, como ya es de costumbre, que estamos en un programa, en una estrategia de máxima velocidad. Entonces, la idea es que, obviamente, las entidades abordenen de una manera mucho más rápida la adopción de la política de gobierno digital para mejorar la gestión pública que tienen cada una de las entidades. Recuerden la dirección, www.maximavelocidad.gov.co. Entonces, pueden ingresar a esa página y ahí pueden ingresar a la zona privada, inscribirse, diligenciar los datos y, bueno, inscribirse como uno de los retos de máxima velocidad. También recordarles que tenemos un portal, utt.transformaciondigital.com. Digamos que aquí tenemos todo lo que es el dispuesto, es el contenido, el contenido para ustedes, para que puedan revisar los videos e incluso para que puedan solicitar acompañamiento de temas específicos con respecto a la transformación digital. Entonces, tenemos las categorías de arquitectura empresarial, PET, IPv6, datos abiertos y software libre, seguridad y privacidad de la información. Entonces, la idea es que seleccionen el tema de interés que tengan ustedes, el tema de interés que tengan ustedes, registren sus datos y, pues, eso nos llegará a nosotros precisamente para coordinar un acompañamiento con ustedes. ¿Listo? Bueno, damos inicio al tema de gobierno de datos. El contenido de hoy va a ser, vamos a hablar un poco de gobierno de datos. Vamos a hablar de activos de datos. Seguramente ya han escuchado esos términos incluso con las charlas que hemos tenido con seguridad de la información y arquitectura de datos e información. Pero aquí le vamos a dar una connotación a nivel de esto qué implicación tiene en el tema de gobierno de datos. Entonces, vamos a hablar de gobierno de datos, activos de datos y gestión de datos como tal. Digamos que no se puede hablar de gobierno de datos si no tenemos esos dos elementos presentes. Bueno, damos inicio al contenido. Y lo primero que vamos a mirar es la definición que nos da un marco de referencia que es el tema de M-Book, ¿sí? De qué es gobierno de datos. Entonces, lo leo acá. Gobierno de datos se define como el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de datos. Entonces, fíjense, aquí hay dos cosas importantes. Gobierno de datos se refiere a autoridad y control sobre activos de datos. Aquí no está diciendo sobre datos, sobre activos de datos. Son dos cosas diferentes y es precisamente lo que hace a la diferencia entre tener un buen o un mal gobierno de datos. Entonces, el gobierno de datos tenemos los activos de datos y el gobierno de datos, aquí en la relación que tenemos, ejerce autoridad y control sobre los activos de datos. Pero entonces, para hablar de activos de datos, tenemos que entender exactamente qué es un activo, ¿no? Digamos que de pronto ya tenemos unas pistas, por lo menos incluso para los que saben contabilidad. Para contabilidad, un activo es un bien, un derecho u otro recurso controlado por una organización, el cual se espera tener un beneficio, ¿sí? Esta es la definición de un activo en términos de contabilidad, ¿sí? Entonces, sabemos que una organización, un activo puede ser la mercancía, por ejemplo, que vende, porque la puede convertir rápidamente en dinero, ¿cierto? Un activo puede ser un inmueble, ¿no? Un edificio, un local, una oficina. Pues que de pronto el beneficio es más indirecto, pero precisamente da un beneficio para poder precisamente realizar la actividad económica de esa organización, ¿sí? Entonces, siempre recordemos, un activo generalmente da un beneficio, ya sea directo o indirecto, a cualquier organización, ¿sí? Eso en términos contables. Si esa es la definición de un activo, entonces, ¿cómo podemos inferir qué es un activo de datos, sí? ¿Qué significa un activo de datos? Pues está relacionado con datos y con beneficios, ¿no? Entonces, podemos inferir esta definición. Un activo de datos es un recurso controlado por una organización, el cual se espera obtener un beneficio. En términos generales, los datos son activos cuando le generan algún beneficio a la organización, ¿sí? Si no le generan ningún beneficio, pues pueden ser datos, pero realmente no los vamos a considerar como activos. Entonces, miren que este es el punto clave para entender incluso un programa de gobierno de datos. Lo importante es que nosotros veamos qué clase de beneficio nos genera cualquier datos a la organización, ¿sí? Bueno, quiero también, bueno, voy a aprovechar en este momento, para los que estén recién llegados, por favor que se registren a través del link que van a poner a continuación, ¿sí? Entonces, la idea también es que nosotros en este taller, en este evento, vamos a desarrollar un producto tipo relacionado con gobierno y gestión de datos. Entonces, la idea es que se registren con todos sus datos o correo para nosotros hacerles llegar ese producto tipo como tal. ¿Listo? También en este evento van a poder diligenciar una encuesta de cómo les ha aparecido el evento. Entonces, lo van a poder calificar para que nosotros estemos mejorando continuamente en todos estos eventos que estemos haciendo, tanto a nivel masivo como a nivel regional. Bueno, ya haciendo la pausa, entonces, concluimos, ¿sí? Los activos de datos, es datos que generan un beneficio a la organización. Generalmente, los datos ya de forma implícita, de forma casi, no sé, instantánea, generan un beneficio casi cualquier organización, ¿cierto? Porque las organizaciones, para que funcionen los procesos, pues necesitan un mínimo de gestión de datos, ¿sí? Digamos que si vamos a una organización de compra y venta, si es un negocio pequeño, pues mínimo, tiene que tener unos mínimos de datos gestionados, ¿sí? Por lo menos un inventario de la mercancía que tiene, por lo menos los precios que tiene asociados a esa mercancía. Por lo menos tiene que tener controlado cuál es el ingreso que entra, cuándo sale. Bueno, hay un mínimo, hay un mínimo control de unos datos que son necesarios, o sea, son necesarios para que por lo menos una organización, un negocio, una empresa, una entidad funcione como tal, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí en el slide, los activos de datos proporcionan un beneficio para todas las organizaciones, ¿sí? Todas las organizaciones, hasta cierta medida, controlan sus datos, ¿sí? Puede ser que usen un sistema de información, pueden ser que usen un Excel, pueden ser que, pues incluso, bueno, ya en comercios muy pequeños, incluso, pues pueden anotar todo en un cuaderno o en un libro, ¿sí? Y en algún momento, pues cuando no existían los sistemas de información, pues esa era la forma en que se gestionaban esos datos para que funcionaran los procesos. Entonces, recordemos, en todas las organizaciones, el beneficio es el soporte al funcionamiento de los procesos de organización, ¿sí? O sea, una organización, una empresa, una entidad gubernamental no va a funcionar si no hace un mínimo de gestión de los datos. Digamos que eso ya es claro, eso es claro para todos, para todos los que por lo menos hemos trabajado en alguna entidad o en alguna organización privada o pública. Pero bueno, más allá del beneficio que nos da, el beneficio de la operación, ¿sí? De que la operación funcione, ¿qué otros beneficios nos pueden dar los datos como tal? Entonces, los activos de datos dan un beneficio directo a empresas como Facebook, Google e incluso como DataCredit. Como todos saben, todos los asistentes que estamos acá, pues en algún momento de pronto hemos usado Facebook, ¿cierto? Sabemos que el activo más importante de Facebook son los suscriptores que tienen, ¿sí? Yo no sé en el rededor, ahorita ya van a estar como en 300, 400 millones de suscriptores, no sé. Pero precisamente, ¿qué hace con esos datos Facebook? Pues genera ingresos, ¿sí? El principal, el principal, digamos que la principal actividad económica de Facebook realmente es la publicidad. Y la publicidad la logra realmente con los datos de todos esos suscriptores que tienen. Incluso tiene posibilidades de que las personas que quieran publicitar en Facebook puedan segmentar como tal los suscriptores por edades, por gustos, por el número de amigos, por lo que quieran. Y de acuerdo a esa segmentación, pues va a dirigir a una publicidad, una publicidad focalizada, ¿sí? Entonces, los datos, o sea, para Facebook será que hace gestión de datos, para Facebook los datos serán un activo, los datos de los suscriptores serán un activo. Pues claro, es su relación social prácticamente, es su actividad económica. Con eso genera, con eso genera todos los ingresos de la compañía y con eso genera miles de millones de dólares. Tenemos otra empresa, pues estas dos empresas son casi que fuera de serie, ¿no? Bueno, tenemos otra empresa fuera de serie que es Google, que también usa los datos como activos, ¿no? Tiene activos de datos. Digamos que el principal negocio de Google también es la publicidad, ¿sí? Pero ¿cómo gestiona Google los datos o cómo le saca beneficio? Pues Google obviamente tiene acceso a todo el contenido que hay por Internet, ¿cierto? De hecho, hace provecho y hace uso de los metadatos que encuentran en cada uno de los sitios, en los sitios web. Y con esos metadatos, pues tiene su algoritmo para hacer unas búsquedas bastante, pues, bastante fabulosas, ¿no? Bastante efectivas. Entonces, el negocio de Google, pues también está compuesto por la gestión de los datos que hace, ¿sí? Entonces, para Google, a pesar de que su principal, también su principal fuente de ingresos es la publicidad, lo hace a través de la gestión de los datos que genera con su algoritmo de su buscador. Y tenemos, bueno, tenemos una empresa, digamos que no tan de fuera de serie como estas. Estas, digamos que son muy, muy excepcionales en el mundo. Pero tenemos una aquí, tenemos una muy cercana, que es la de Data Crédito. Data Crédito también hace, digamos que usa los datos para un beneficio económico, ¿sí? Digamos, el que haya usado Data Crédito, las entidades financieras necesitan usar los datos que tiene Data Crédito precisamente para calificar a los clientes, para calificar su nivel de riesgo y así mismo, pues, poder vender productos financieros, ¿sí? Entonces, Data Crédito como tal vende, vende directamente los datos de los clientes, vende nuestro, como datos relacionados con nuestro nivel de riesgo y eso lo usan las entidades financieras para vender sus productos financieros. Entonces, estas entidades que tienen un beneficio económico directo, directo de los datos, obviamente consideran estos datos como activos, ¿no? El dato de los, el de nivel de riesgo de Data Crédito es un activo como tal, pues, es casi que su principal fuente de ingresos. Entonces, aquí concluimos, estas organizaciones definitivamente controlan los datos. Facebook definitivamente tiene, tiene gobierno de datos y tiene una política de gestión de datos para controlar todos los datos referentes a los suscriptores. Y hay muchos más datos, pero para lo que es en su actividad económica, obviamente invierte mucho dinero, mucho dinero en procesos, en tecnología, en políticas, en técnicas para, para gestionar los datos de los suscriptores. Entonces, lo mismo es Google, incluso con el tema de los datos que tiene acceso hacia el Internet y Data Crédito con el dato que tiene de los, de los, de las personas, de las personas que tienen historial crediticio, ¿sí? Entonces, aquí concluimos. Estos son tres ejemplos de organizaciones que el beneficio de los datos es directo, ¿sí? O sea, la gestión de los datos le genera dinero, dinero, dinero directamente, ¿sí? Tenemos otro tipo de organizaciones. Tenemos aquí, miren, el BBVA que también se beneficia en una, en la gestión de los datos. Tenemos una entidad gubernamental que puede ser la Fiscalía General de la Nación y tenemos también aquí otro ejemplo que es el Interactive Brokers, que es un, que es un broker. Este broker es precisamente para, si yo quiero invertir en las, en la bolsa de Nueva York, en las bolsas mundiales, pues yo, digamos que yo, yo creo una cuenta en este broker y puedo acceder a los, a los mercados para comprar y vender acciones, ¿sí? Entonces, estas, estas entidades también se benefician, tienen un gran beneficio con los datos. Digamos que no es tanto económico, no es un beneficio directo a nivel económico de que venden los datos o usan los datos y eso le genera inmediatamente un beneficio económico, pero el beneficio viene por la mitigación o eliminación del riesgo. Entonces, vamos con el ejemplo del BBVA. BBVA maneja datos supremamente sencillos, supremamente delicados, supremamente confidenciales, como por ejemplo el número de la tarjeta de crédito de un, pues de un cliente, ¿sí? ¿Qué pasaría si se exponen esos datos de las tarjetas de crédito de los clientes? Pues primero se producen, se pueden proceder unos fraudes, se produce un desajuste financiero y pueden tener implicaciones legales y financieras grandísimas para el banco, ¿sí? Entonces, aquí el beneficio no es de lo que gano, sino de lo que puedo perder si no hago una buena gestión de los datos, ¿sí? Lo mismo con el tema de, con el tema de la fiscalía, ¿sí? El tema de la fiscalía, pues también gestiona, como tal, los procesos de la fiscalía gestionan datos que deben ser muy confidenciales, sobre todo los procesos, todos estos procesos legales, procesos de, procesos de, bueno, los procesos legales. Entonces, estos datos no pueden ser expuestos, no pueden, digamos que no, tienen que estar muy protegidos, tienen que garantizarse su calidad, su consistencia, porque un error en estos datos o una exposición de estos datos puede tener grandes también implicaciones legales, ¿sí? Entonces, estas, estas entidades, la fiscalía del BBVA están, están casi que obligadas, obligadas, obligadas a hacer una fuerte gestión de sus datos, no por beneficio, sino por el riesgo que implica que personas no autorizadas accedan a estos datos o incluso riesgos por temas de calidad, ¿sí? Si yo va a tener, si el BBVA tiene un error, un error, tiene un problema de calidad de datos, por ejemplo, en el estado de cuenta de sus clientes o de sus clientes corporativos, de sus clientes personas naturales, pues sería un desastre para el banco, ¿sí? Sería un desastre para el banco, habrían demandas, también tendría una implicación reputacional, sería el fin, digamos, si tuviera problemas de calidad de datos, en esos datos específicos, podría ser el fin para un banco, ¿sí? Digamos que lo, lo, lo máximo que tiene un banco como tal es la reputación, y la reputación la puede perder en un segundo si no hace gestión, una adecuada gestión de esos datos que son sensibles, son críticos para su organización. Entonces, otro, otro ejemplo, el de Interactive Brokers, ese es un ejemplo claro, muy parecido al del banco, ¿sí? Aquí maneja datos totalmente sencillos, totalmente importantes para un cliente. Si no hace una gestión de datos enfocada a garantizar la calidad de esas transacciones que tiene que hacer este broker con la bolsa de Nueva York con eso, pues, pueden tener implicaciones financieras grandísimas también, ¿sí? Entonces, saben que, pues, las empresas o las personas hacen inversiones en las bolsas de Nueva York a nivel de, a nivel de los miles de millones de dólares, ¿no? Un error, y ustedes se imaginan que tuvieran un error en la calidad de estos datos que se manejan en las transacciones financieras, sería fatal para un, para un broker, y, pues, obviamente, las implicaciones, las implicaciones legales serían grandísimas. Entonces, tenemos ya dos ejemplos. Uno es beneficio directo económico, el otro, que este es más común, este es muchísimo más común, es el tema de, de la mitigación del riesgo o eliminación del riesgo. Volvamos otra vez al ejemplo anterior, el de Google, el de Facebook y Google. A pesar de que tienen un beneficio, los datos, tienen un beneficio económico directo de los datos, así como tienen beneficio a medida que gestionan y obtienen datos cada vez más, les empiezan a aplicar también regulaciones mucho, mucho más estrictas. Y digamos que ya hemos tenido casos con Facebook y con Google de demandas que les han puesto, demandas multimillonarias que les han puesto por no aplicar los controles debidos a nivel de, de políticas de privacidad y gestión de datos personales, ¿sí? Entonces, cada beneficio también viene por detrás un gran costo, ¿sí? Las regulaciones cada vez también son más fuertes a nivel de datos. Y Google, tanto Google como Facebook, como muchas otras organizaciones, pues, tienen que, tienen que implementar mecanismos de gestión de datos, del gobierno de datos para cumplir con esas regulaciones. Porque por no cumplirlas también implica un costo, un costo grandísimo adicional, ¿sí? Listo. Vamos con el siguiente. Entonces, tenemos activos de datos para muchas empresas. Aquí tenemos como ejemplo de varias empresas, ¿sí? Varias empresas que están posicionadas en el mercado. Tenemos a Apple, Walt Disney, Movistar, Walmart, Mercedes-Benz, este es Terpel, o Shell, bueno, Microsoft, Google, bueno. Tenemos a Google otra vez acá. Hay otro uso que se le dan a los datos. Y es el uso de encontrar nuevas oportunidades de negocio. Bueno, encontrar o saber cuáles son las necesidades de sus clientes. Al saber esas necesidades de sus clientes, pueden empezar a innovar, crear productos o innovar productos para llegar a sus clientes. Y en sí, lo que hacen estas compañías es usar los datos por pura supervivencia, ¿sí? Pura supervivencia significa están en un mercado competitivo, necesitan saber constantemente qué están necesitando los clientes, necesitan saber constantemente qué está sacando la competencia, necesita cruzar todos sus datos y necesita sacar estrategias, constantemente estrategias de mercadeo para poder vender a los clientes y poder seguir generando ingresos. Entonces, aquí, aquí los datos generan un valor, generan un beneficio relacionado con conocer más a profundidad, con el conocimiento, conocer más a profundidad a los clientes, conocer más a profundidad a mi competencia. Y con base en eso, muevo mi organización, muevo totalmente mi organización para generar nuevos ingresos, para generar más ingresos. Entonces, digamos que este tipo de beneficio, pues ya se está volviendo muy común, es una tendencia incluso en el tema de transformación digital, ¿sí? Porque ya se le están invitando a todas las organizaciones a que tienen que tener control sobre esos datos, no solo internos de su organización, sino datos que están en el entorno de su organización, datos externos, ¿sí? Datos del mercado como tal, esa es la invitación. Entonces, la idea también es que empiece a controlar esos datos externos, por lo menos a capturarlos, analizarlos y que su organización o su estrategia sea guiada, sea direccionada por esos, por ese análisis que usted generó, por esa información que usted generó con base en esos datos. Listo. Nos ha quedado como claro que los datos pueden ser un activo, los datos son un activo para muchas organizaciones, ¿cierto? Entonces, aquí el reto para las entidades públicas es qué beneficio yo puedo obtener de los datos para yo poder llamar activos, ¿sí? Entonces, eso aquí, pues lo que damos como pregunta, la idea es que la podamos resolver en este taller, pero queda como, queda como tarea en cada organización encontrar qué valor le va a generar gestionar los datos en su organización, ¿sí? Algunos de pronto ya tienen pensado, no, quiero que todas las decisiones estratégicas que yo tome en mi entidad pública sean direccionadas por los datos, sean direccionadas por un análisis que yo tenga los datos, un conocimiento profundo que yo tenga de los ciudadanos, de los habitantes, de dónde viven, de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus condiciones, cuáles son los servicios que tienen cercano al red. O sea, si yo conozco a fondo esos datos, o sea, las decisiones estratégicas de la entidad pública pueden ser direccionadas por todo ese conocimiento que yo pueda adquirir sobre los ciudadanos, sobre los ciudadanos que están en mi municipio, por ejemplo, en el caso de las alcaldías municipales. Pero bueno, vamos con otro ejemplo, vamos a reciclar este ejemplo que hicimos en arquitectura empresarial, ¿sí? Nosotros habíamos hecho un ejemplo sobre íbamos desde la estrategia hasta los procesos, hasta los sistemas, hasta la infraestructura tecnológica, hicimos un montón de cambios y todos esos cambios en la organización a nivel de automatizar procesos y todo eso eran para fortalecer esas tres capacidades y fortalecer y buscábamos fortalecer esas tres capacidades para cumplir con esta meta. Más del 50% de los trámites que realizan los ciudadanos deben hacerse por canales virtuales. Entonces, digamos que, volvamos a este ejemplo, nos pusimos esta meta, 50% de los trámites por canales digitales. Fortalecimos todas estas tres capacidades con todas las implicaciones, ¿sí? Automatizamos los procesos, adquirimos software en la nube, automatizamos también los procesos del servicio al ciudadano, todos los que están enfocados al servicio al ciudadano. Hicimos, fortalecimos las capacidades de promoción de servicios institucionales, eso hasta le bajamos al 15% de los impuestos para que usen el canal digital y paguen. O sea, la organización se movió completamente a nivel de procesos, tecnologías, sistemas para cumplir con esta meta. Y todo lo hizo muy bien, digamos, en la suposición, todo lo hizo muy bien. Automatizó los trámites, hizo la promoción y definitivamente no llegó ni al 10%, ni el 10%, pasados dos años, supongamos, no llegó ni al 10% de los trámites, que los trámites se realizaron por canales digitales. Entonces, es una pregunta, porque si hice todo lo que, incluso hice todo lo que me dijeron a nivel de arquitectura empresarial, fortalecí mis capacidades, ¿por qué no cumplí con la meta? ¿Por qué solo el 10%? Sí, hice todo lo que tenía que hacer para que usara los canales digitales. Bueno, una de las respuestas que puede hacer a eso es, su estrategia realmente no fue direccionada por los datos. Sí, usted promocionó el uso de canales digitales y se puso una meta bastante alta, que es el 50%. Pero de pronto, si usted hubiera tenido los datos en el que, de pronto, solo el 20% de la población de su municipio tiene acceso a Internet, ¿sí? Ya con esa condición, ya con esa restricción, era casi imposible cumplir esta meta que el 50% de los trámites hicieran por canales virtuales. Porque el primer requisito para usted hacer un trámite de un canal virtual es tener acceso a Internet. Y si no tienen acceso, de pronto sus esfuerzos hubieran sido enfocados a, venga, más bien los esfuerzos de la entidad van a estar enfocados a identificar dónde es que se concentra la mayor parte de la población y ahí generar de pronto unos programas a nivel de que, por ejemplo, unos programas a nivel de centro de cómputo para que gratuitamente hubieran podido entrar las personas que habitan en ese sector del municipio y ahí hubieran tenido acceso a Internet, hubieran pedido esos trámites ahí, ¿sí? Entonces, si usted hubiera tenido los datos, ¿sí? Si usted, de pronto, como responsable de la entidad, hubiera tenido los datos, tal vez incluso la estrategia como tal, su estrategia, la hubiera direccionado con base en esos datos que usted tenía de su población, ¿sí? De todo lo que está pasando en su municipio. Entonces, aquí la invitación es, uno de los beneficios grandes, cuando hablamos incluso de que una organización sea dirigida por los datos, hace referencia a este tipo de escenarios, ¿sí? Que con base en el conocimiento profundo que yo tengo de los ciudadanos, de sus necesidades, pueda plantearme objetivos y metas acordes a esa descripción, a ese conocimiento que me están dando los datos, ¿sí? Entonces, ahí aquí ya cobra un poco sentido ese tema de organizaciones, entidades dirigidas o direccionadas por los datos. Significa, este es un ejemplo de lo que puede ser direccionar una entidad por los datos. Entonces, vamos concluyendo. Activos de datos, ya hemos definido. Activo es un beneficio, entonces activos de datos es un beneficio que me da a mí como organización los datos como tal, ¿sí? Sí, sabemos que tenemos beneficio a nivel de funcionamiento normal de la operación. Esto es algo ya implícito, esto es algo ya por defecto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero tenemos beneficios a nivel económico. Incluso en entidades públicas podemos tener un beneficio económico. El tema, si yo me encargo de recaudar impuestos, pues un conocimiento de los datos sobre los contribuyentes me pueden ayudarte pronto a armar unas buenas estrategias para incentivar el pago y el pago oportuno, ¿sí? Entonces, e incluso llegarlas a los que no pagan. Entonces, incluso las entidades pueden tener un beneficio económico, o sea, hacen una buena gestión de los activos de los datos. Mitigación de riesgo. Cumplimiento de las normativas de privacidad, confidencial de los datos, de las regulaciones estrictas de datos personales, o del riesgo a nivel de calidad, ¿qué pasa si mis datos no son calidad en un banco? ¿Sí? Ya vimos el ejemplo. Si tengo un problema de calidad en los datos, en las cuentas de los clientes, pues puede ser la muerte para un banco. Puede ser la muerte para un banco en cualquier mercado del mundo. ¿Sí? Entonces, mitigación del riesgo. Sobrevivir en un entorno competitivo. Entonces, ya no es suficiente controlar los datos de mi organización. Tengo que obtener los datos de lo que está pasando en el mercado, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la competencia? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Las nuevas generaciones que están saliendo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? Entonces, el conocimiento profundo de ese entorno, incluso el entorno fuera, incluso las entidades, es el entorno de los ciudadanos. ¿Cuáles son las nuevas necesidades de los ciudadanos? ¿Qué están pidiendo las nuevas generaciones como tal de los ciudadanos? Bueno, eso es un conocimiento que podría ayudar a tomar decisiones estratégicas en una entidad pública. Y, en general, tomar decisiones basadas en datos. Esto está muy relacionado con la penúltima que mencioné. Direccionar todas las estrategias de una organización con base en lo que me digan los datos, no más. Esto solo es posible si hago una adecuada gestión de los datos, si los datos son de calidad, si los obtengo oportunamente. Si no tengo esas cualidades, es posible que los datos no me sirvan para nada, no dejen de ser de un activo como tal. Bueno, hemos hablado hasta el momento mucho de activos de datos y muy poco de gobierno, ¿cierto? Pero es indispensable entender qué significa activo de datos, o sea, qué valor generalmente de los datos, pues para hablar de gobierno, ¿cierto? Entonces, gobierno de datos, recordemos, ya habíamos tenido una definición, el gobierno de datos ejerce autoridad y control sobre la gestión de activos de datos, ¿sí? Entonces, el gobierno, cuando nos referimos a autoridad y control, pues generalmente nos, ¿sí? No miramos que es un tema como de generar políticas y control sobre qué está pasando con los datos en la organización, por lo menos con los datos esos críticos, esos datos que yo sé que me generan un beneficio a nivel organizacional, ¿sí? Entonces, el gobierno se centra en cómo se toman las decisiones sobre los datos, ¿sí? Yo ya sé, o sea, la primera parte es, yo cómo voy a obtener beneficio de estos datos, ¿sí? Y lo segundo es, listo, ya sé cuáles datos me van a generar beneficio, ya sé que el beneficio es mitigación de riesgo, ya sé que el beneficio es beneficio económico directo, o ya sé que el beneficio simplemente es para... Ahora, lo siguiente es, listo, voy a empezar a tomar decisiones en toda la organización de cómo se deben empezar a gestionar esos datos, ¿sí? Eso es lo que realmente hace realmente un programa de gobierno de datos en cualquiera de las organizaciones. Entonces, tenemos gobierno de datos. Cuando hablamos de gobierno de datos, hablamos ya de... Vamos a generarle casi que una capacidad nueva a la organización, ¿sí? Cuando un programa de gobierno de datos. Esta capacidad siempre es estratégica. Y ya deben intuir por qué es estratégica. Porque está relacionada con un activo que beneficia a toda la organización, ¿sí? Entonces, el programa de gobierno de datos es una capacidad que adquiere cada una de las organizaciones privadas o públicas a nivel estratégico. A ver, se comete el error. En varias organizaciones, claro que eso ya está cambiando, pero hace unos años siempre se le delegaba el gobierno de datos a las áreas de tecnologías de la información. Eso pasa porque, pues, claramente las oficinas de tecnologías de información tienen una influencia grande sobre la gestión de los datos, ¿sí? Pues, prácticamente provee la tecnología, pues, para que los datos, por lo menos para mejorar la calidad de los datos, para que los datos de pronto sean, ¿sí? Sean confidenciales. Tiene mecanismos de confidencialidad. Tiene todos los mecanismos de almacenamiento. Y si son datos sencillos, aplicamos políticas incluso de mascaramiento. Entonces, digamos que TI a nivel de conocimiento tecnológico tiene mucha influencia sobre cómo se gestionan los datos. Pero TI como tal, TI como tal, es una oficina que no toma decisión sobre los datos. Realmente los que toman decisiones sobre los datos, pues, generalmente son las áreas misionales y sobre todo las áreas estratégicas. Y es sobre la área estratégica donde realmente deben ir toda esta dirección, todas estas políticas, todas estas normas de cómo nosotros debemos realizar el tratamiento de los datos. Entonces, téngalo muy en cuenta. Si hay entidades que ya le están delegando a TI el tema de gobierno de datos, recuerden que es un tema estratégico, ¿sí? Es un tema que beneficia a la organización, no beneficia al área de tecnología, de la información, ¿sí? Entonces, como es una capacidad, como ya hemos explicado en arquitectura empresarial, gobierno de datos, como es una capacidad, pues, ¿qué implica una capacidad? Procesos, personas y tecnología, ¿sí? Vamos con el siguiente, con el siguiente line. Entonces, en gobierno de datos, ¿qué se dedican los de gobierno de datos? Pues, primero, define la estrategia de cómo va a ser, ¿sí? Cómo vamos a empezar a tratar los activos de datos de aquí en adelante. Los activos de datos, no los datos. O sea, los activos de datos nos referimos a cuáles son los datos de la organización donde nosotros vamos a empezar a obtener beneficios, ¿sí? Beneficio económico, beneficio de mitigación de riesgo. Obviamente, no vamos a aplicar políticas y eso a cualquier tipo de dato de la organización. Si tengo un inventario, no sé, de los esferos o de las resmas de papel y eso, pues, de pronto, es importante controlar ese tipo de información, pero de esa información no vamos a obtener un beneficio de mitigación de riesgo, un beneficio económico, un beneficio de sobrevivir en un entorno competitivo, ¿sí? Entonces, obviamente, el gobierno de datos se aplica exactamente a lo que yo llamo activos, activos de información, ¿sí? Recordemos eso, porque, pues, también se comete la... En algunas ocasiones se tiende a tratar de controlar todos los datos que tiene o que maneja o que gestiona, que produce o que saca una organización. Y digamos que sería un esfuerzo titánico que no produciría mucho valor. Entonces, tenemos gobierno de datos. Tenemos la estrategia, ¿no? El gobierno de datos, digamos que los programas de gobierno de datos se encargan de, pues, definir la estrategia de cómo vas, de qué primero va a identificar exactamente cuáles son los datos que son activos, que se deben tratar como activos. Y de acuerdo a eso, pues, sí va a definir una estrategia a nivel de cómo se deben gestionar esos datos. Entonces, va como todo gobierno, los gobiernos que emiten, emiten política, unas directrices de alto nivel que deben seguir todas las áreas de la organización, todos los procesos, todas las líneas de negocio, todas las áreas misionales, todas las áreas estratégicas, todas las áreas de apoyo, incluso. Va a emitir también normas relacionadas con la calidad. Cómo va a ser el tratamiento para el tema de la calidad de los datos. Y, bueno, unos alineamientos y unas políticas, unas normas de cómo deben incluso, qué aspectos deben asegurarse para garantizar la calidad. Tiene datos del tema de supervisión. Esto de supervisión precisamente está muy enfocado al tema de los custodios de los datos. Entonces, voy a crear unos roles que van a ser como tal los custodios de los datos. Van a encargar de que estas políticas, esas normas de calidad, de seguridad, de todo, se cumplan en todos los componentes, en todas las unidades organizacionales, las misionales, las de apoyo, las de TI, las estratégicas, todas, en todas. Entonces, generalmente, pues, los custodios de datos, pues, obviamente se crean de acuerdo, digamos que no hay una norma de cómo crear organizacionalmente los custodios de los datos. Pues, ahorita vamos a ver exactamente qué esquemas, digamos, qué esquemas de organización de custodios de datos propone el marco de referencia. Pero, pues, puedo tener custodios de datos por cada área misional, por cada área de TI. Puedo tener custodios de datos que sean, digamos, que pertenezcan al gobierno de datos y sean transversales a todas las áreas. Eso ya dependerá de cómo la entidad o cómo la organización quiera conformar ese equipo de custodios de datos. Bueno, tenemos todo el tema de cumplimiento. Esto es cumplimiento, digamos que el gobierno de datos, una de sus principales tareas es garantizar el cumplimiento normativo y regulatorio sobre todo el tema de los datos. Aquí todo lo referente a las leyes, a las normativas, a la regulación que exista vigente en cada uno de los países, pues, debe enfocar, el gobierno de datos debe enfocar el esfuerzo al máximo por cumplir con esa regulación. Esto lo tienen prácticamente todas las organizaciones. Ninguna organización se salva, por lo menos, de esta tarea. El gobierno de datos también se encarga de, pues, ser como un ente en donde escalan problemas a nivel de los datos, ¿no? Problemas, pueden ser problemas de calidad de los datos, problemas de las responsabilidades, de quién debería ser el dueño, quién debería gestionar esos datos. Bueno, todo ese problema que se puede generar al nivel de gestionar los datos, pues, lo debe resolver en última instancia el, digamos, el equipo del gobierno de datos. El gobierno de datos también tiene la responsabilidad de generar proyectos para gestión de datos. Ahorita vamos a ver más en detalle qué significa ese tema de gestión de datos. Son realmente áreas de conocimiento para gestionar los datos, pero lo vamos a ver más en detalle. Y el gobierno de datos, pues, es, obviamente, es el primero que tiene que tener, tiene que empezar, que tiene que estar evaluando el valor de los, el valor de los activos de los datos. Recuerden que los datos solo son activos cuando dan un beneficio a la organización. Entonces, los esfuerzos, todos estos esfuerzos de políticas normativas, que la gestión de problemas, que el cumplimiento que todo, va enfocado son a esos activos de datos, a esos datos que me generan un beneficio. ¿Sí? Va enfocado a eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto es un ejemplo sacado del DMU de cómo, de cómo las organizaciones pueden, digamos, que pueden, pueden estructurar su esquema de gobierno de datos. ¿Sí? Entonces, tenemos el centralizado, el replicado, el federado. Entonces, aquí tenemos empresas que tienen una unidad de negocio, pero esa unidad de negocio, pues, está en regiones. Entonces, tenemos un negocio, tenemos un esquema de gobierno de datos centralizado. ¿Sí? Aquí se dictan todas las directrices, todas las políticas, se toman todas las decisiones sobre tratamiento de los datos y esto aplica a toda la unidad de negocio. Y en la unidad de negocio, pues, aplican, digamos, que influyen en varias áreas, en varias áreas temáticas sobre los datos. ¿Sí? Sobre qué tipos de datos. Tenemos el replicado. El replicado simplemente es que si tengo varias unidades organizacionales, en este caso le llamo unidades de negocio, en el caso incluso cuando hay empresas son muy grandes y tienen varias líneas de negocio, creo que, bueno, un ejemplo que tenía era el de General Motors, que tenía varias líneas de negocio, temas de, por ejemplo, una línea de negocio enfocada a la venta de carros, otra línea de negocio enfocada a electrodomésticos. Entonces, lo que se hace es replicar, ¿sí? Plantear un esquema de gobierno de datos a nivel de quiénes van a ser los custodios, cuáles van a ser los procesos, cuáles van a ser las políticas y eso, digamos, que ese esquema lo replican en cada una de las unidades organizacionales. Hay otro, y el otro esquema es federado, que significa que si hay un gobierno de datos, pues, general, un gobierno de datos casi que centralizado, parece el primero, y ese gobierno de datos, después, digamos que son, digamos que esas normas, esas políticas son replicadas, son bajadas en cada una de las unidades de negocio, en cada una de las unidades organizacionales para que lo repliquen al interior de sus procesos, de cómo gestionan las datos como tal. Estos son como algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos de cómo podría implementarse un esquema de gobierno de datos en las organizaciones sociales. Pueden haber muchos más, ¿sí? Digamos que esto va a estar a discreción de cada una de las organizaciones, del tamaño como tal de la organización y como tal también del beneficio que le va a producir la gestión de esos datos en la organización, ¿sí? Porque obviamente, entre más beneficio, también más tengo que invertir en gestionar esos datos y en direccionar el uso y la gestión como tal de esos datos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, gobierno de datos, y tenemos aquí nuestro ejemplo de arquitectura empresarial. Recuerden, en la arquitectura empresarial tenemos temas estratégicos, capacidades, procesos, funcionalidades, sistemas, información, entidades de información, infraestructura tecnológica. Mira, estos son los elementos de una organización a nivel de arquitectura empresarial. ¿Cuál es la relación de un programa de gobierno de datos frente a la arquitectura empresarial? Una de las preguntas, ¿por qué gobierno de datos lo está dando alguien de arquitectura empresarial? Esa sería la primera pregunta de este taller. Gobierno de datos, realmente, si una entidad, una organización decide formalizar un programa de gobierno de datos, realmente esto se ve como una nueva capacidad que adquiere cada organización, ¿sí? Una nueva capacidad del qué. Recuerden que la capacidad es lo que yo hago, ¿sí? El qué hago. No el cómo lo hago, sino el qué lo hago. Entonces, gobierno de datos puede desarrollarse como una nueva capacidad en cada una de esas organizaciones. Cada organización va a decir, de aquí en adelante yo voy a adquirir la capacidad para hacer gobierno sobre los activos de datos de mi organización. ¿Y qué implica que sea una capacidad? Pues que seguramente se van a tener que implementar procesos, nuevos procesos, enfocados a ejercer autoridad y control sobre los datos en toda la organización. Entonces, tenemos un gobierno de datos que va a ser una nueva capacidad y tenemos esa capacidad va a ser compuesta por procesos, que esos procesos se van a encargar de ejercer autoridad y control sobre todos los aspectos, sobre varias áreas de la organización, sobre los procesos misionales, sobre los procesos estratégicos, sobre los procesos de apoyo, sobre cómo se, sobre incluso cómo se construyen los sistemas de información, ¿sí? Si los sistemas de información van a gestionar datos críticos, bueno, van a haber unas directrices que se tienen que cumplir a nivel de la construcción o la contratación de sistemas de información, a nivel de incluso de las entidades de información, o sea, van a haber incluso unas directrices de cómo yo debo identificar, cómo yo debo identificar, cómo yo debo representar los datos que yo tengo en mi organización. Entonces, aquí va también todo el tema de metadatos, ¿sí? Y cómo voy a identificar la información que tengo, cómo voy a identificar la información que tiene valor, cómo la voy a modelar, cómo modelo los temas técnicos, cómo hago un modelo conceptual que entienda las personas del negocio, cómo hago un modelo técnico, bueno. Y también va a ejercer autoridad y control de los datos en todo lo que es infraestructura tecnológica. Igual que es infraestructura tecnológica no necesariamente son fierros, son servidores. Bueno, también está la red, ¿sí? Donde también hay puntos vulnerables donde, pues, entes externos pueden acceder a los datos, pero también sobre estas herramientas de software que no necesariamente son sistemas de información, pero que son herramientas que en algún momento, pues, también le dan un tratamiento, una gestión a los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en infraestructura tecnológica tenemos temas, por ejemplo, de motores ETL, buses de servicios, hasta aquí tenemos Excel, ¿sí? En infraestructura tecnológica tenemos licenciamiento de software de Excel, es decir, y en muchas organizaciones le damos tratamiento a los datos a través de Excel. Entonces, pues, el gobierno de datos también va a tener seguramente algunas directrices, algunas directrices, algunas políticas sobre ese tipo de tratamientos. En gobierno de datos, obviamente, pues, ejerceré el control en los datos también a nivel de seguridad, ¿sí? Entonces, aquí, pues, aplica mucho todo lo que ustedes han visto en los diferentes talleres a nivel de la seguridad de la información, ¿sí? Que hemos tenido. Y, por último, el gobierno de datos. Una de las cosas principales, cuando se ejerce un programa de gobierno de datos, lo que se tiene que promover un cambio cultural con respecto a cómo yo debo tratar esos datos críticos de aquí en adelante, esos activos de datos de aquí en adelante, ¿sí? Es una de las partes más importantes y yo diría que incluso más difíciles en una organización. Promover ese cambio cultural o lograr ese cambio cultural en las organizaciones de cómo nosotros debemos tratar los datos de aquí en adelante en todas las tareas que nosotros hacemos en la organización, ¿sí? Entonces, fíjense que, en resumen, gobierno de datos tiene un impacto en todos los elementos de la organización a nivel tecnológico, a nivel de procesos, a nivel de cómo yo gestiono la información, ¿sí? Y si lo hago formalmente, lo hago como una nueva capacidad que va a adquirir cada entidad o cada... Cada entidad gubernamental o cada entidad privada o cada organización privada. Entonces, vamos concluyendo esta primera parte. Concluyamos. Gobierno de datos. Volvemos. Ejerce autoridad y control sobre los activos de datos. Los activos de datos generalmente proporcionan un beneficio, ¿sí? Generalmente no. Siempre proporcionan un beneficio. Ya vimos los tipos de beneficios que hay. Pueden haber más. Entonces, para aquí tenemos que sacar otra conclusión. Como ustedes vieron en el slide de arquitectura empresarial, pues, implementar un programa de gobierno de datos puede ser costoso, ¿no? Puede ser bastante costoso. Necesito contratar roles con especialidades, custodio de datos con algunas aptitudes especiales, aptitudes técnicas especiales. Seguramente tengo que también adquirir nueva tecnología porque van a haber unos requerimientos sobre esos activos de datos a nivel de seguridad, a nivel de garantizar su calidad. Entonces, sí, los activos de datos, pues, es chévere saber que uno obtiene beneficios, pero así como algo me da beneficio, también me produce costos adicionales poder gestionarlos, ¿sí? Incluso poder capturarlos, poder obtenerlos como tal, implica como tal un costo. Entonces, los programas de gobiernos de datos, aquí sacamos otra conclusión, un programa de gobierno de datos o una capacidad de gobierno de datos, debe estar direccionada, debe estar direccionada, ¿sí? O motivada por el beneficio que yo le voy a sacar a los datos, por el valor que yo le voy a sacar a los datos, ¿sí? Entonces, aquí volvemos al ejemplo de Facebook o Google. Ellos, el beneficio que le proporcionan a ellos los datos, esa gestión de datos, es del nivel de miles de millones de dólares. Entonces, si ese es el nivel de beneficio, casi que es, hay una proporción muy similar en todo lo que es gobierno y gestión de esos datos que les producen esos beneficios, ¿sí? A nivel de procesamiento masivo de datos, a nivel de asegurar el cumplimiento regulatorio, a nivel de poderlos procesarlos, poderlos almacenarlos, poderlos integrar con otros sistemas, a nivel de garantizar su calidad. O sea, para tener esa gestión grandísima que me genera miles de millones de pesos, también tengo que, seguramente, tienen que invertir miles de millones de dólares en su gestión, en su gestión como tal, tanto en procesos como en tecnología, ¿sí? Entonces, en programas de gobierno de datos, sabemos que eso puede ser tan costoso como de grande ser la organización. Tienen que estar direccionadas directamente con el valor de los datos, con el beneficio que yo voy a resolver de esos datos, ¿sí? Listo. Entonces, seguimos con esta. Entonces, aquí tenemos ese slide. Si hay ejemplos, si hay ejemplos claros sobre el valor de los datos, ¿por qué gran parte de las organizaciones no tienen un programa de gobierno de datos? Es una buena pregunta, ¿sí? Yo a veces hago una analogía en esta respuesta y es, de pronto, las empresas mineras, ¿no? Cuando yo necesito, de pronto veo potencial de explotar una tierra, alguna tierra, para sacar algún minero precioso, ya sea el oro, no sé, sean diamantes, no conozco bien la industria, pero sé que las empresas que están dedicadas a explotar esos minerales, primero tienen que conocer, ¿sí? En dónde lo pueden obtener, dónde pueden obtener eso. Y segundo, tiene que ser una gran inversión en poder precisamente estudiar ese suelo, acceder a ese suelo y extraer los minerales. Entonces, sabemos que hay, entonces, esta es una analogía buena porque todos sabemos que hay oro en esas tierras. Pero realmente, ¿quién se le mide? ¿Quién se le mide ese reto grande de extraer, o sea, de meterse allá y realmente extraer ese metal precioso? Pues esa analogía aplica también para el tema de los datos. Sabemos que en los datos hay valor. Sabemos que en los datos puede haber incluso dinero. Pero es que precisamente hay un costo, hay un costo a nivel de conocimiento, de qué valor me puede proporcionar. No es tan fácil para todo el mundo entender cuál es el valor que puede tener el datos con la organización. Y una vez él me entienda, todo lo que yo tengo que hacer para que por fin, sí, ese dato me dé ese valor. O sea, realmente es un... Vamos a la siguiente slide. Es un beneficio muy, muy, muy indirecto. Entonces, como es un beneficio muy indirecto, no es un beneficio inmediato, no es como, por ejemplo, una empresa donde compra el por mayor y vende al de tal, donde sabe que todo lo que está comprando lo puede convertir fácilmente en dinero. En datos es diferente. En datos es... Bueno, yo entiendo el valor potencial que me ponen esos datos, pero es algo muy, muy indirecto. O sea, me toca pasar por muchos pasos antes de yo poder beneficiarme de esos datos. Entonces, muchas organizaciones deciden, pues... Pues no, yo... Digamos que... Digamos que muchos... Muchas personas que dirigen las organizaciones, pues quieren tener resultados más, lo más pronto posible. Pero precisamente obvian ese potencial grandísimo que tienen de explotar esos datos e incluso poner, digamos, volver a una organización o una empresa privada por lo menos mucho más competitiva, ¿sí? Entonces, el beneficio es muy indirecto, ¿sí? Esa es una de las barreras para que muchas organizaciones no adopten un gobierno de datos. Y el segundo, pues la gestión de los datos tiene un costo. Como vimos, tiene un costo casi que proporcional, ¿no? O debería ser un costo... La gestión de los datos o el gobierno de los datos debería ser casi un costo proporcional al beneficio que me debe dar estos. Entonces, primero toca asumir el costo y luego el beneficio. Entonces, es complicado para varios dirigentes tomar esas decisiones, ¿sí? Esas decisiones estratégicas. Entonces, como sabemos, formalizar una capacidad de gobierno de datos es una decisión estratégica. ¿Sí? O sea, a nivel de estrategia yo tengo que... Yo no puedo tener la visión de las personas que operan el día a día, del resultado inmediato. Las personas estratégicas tienen que tener una visión a largo plazo. Y cuando yo decido asumir un programa de gobierno de datos, tiene que ser un... Tiene que tener una visión de cuál es el beneficio que me va a producir a largo plazo esa gestión de los datos. Por eso, el tema de gestionar los datos, de poner en marcha un programa de gobierno de datos, es estratégico. Es una decisión estratégica y tiene que venir de los altos dirigentes. Vuelvo a repetir eso otra vez. Listo. Ya vamos a terminar esta primera parte. Entonces, ¿cuáles son los puntos de partida de una entidad que quiera asumir un programa de gobierno de datos? Pues primero entienda el beneficio y el valor de los datos que se le puede dar a la organización. Entienda el valor. Entienda el beneficio que va a obtener, que potencial beneficio va a obtener eso. Entonces, un programa de gobierno de datos no tiene sentido si yo estoy gestionando datos, pero no sé qué beneficio le apruebe la organización, ya sea directo o indirecto de regulación. O sea, no tiene ningún sentido. Es un gasto de dinero y de recursos y de tiempo si esto no se tiene en consideración, ¿sí? De primera mano. Y segundo, bueno, una vez ya entiendo el beneficio, seguramente voy a entender qué áreas de la organización voy a tener que hacer una gestión fuerte sobre el tratamiento de esos datos, ya sea para sacarle beneficio económico, o para mitigar riesgos, o para estar en un entorno competitivo. Listo. Bueno, terminamos con la primera parte. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dar un espacio para ver si hay preguntas de este tema, de este gran tema de gobierno de datos. Seguramente pueden haber bastantes. Entonces, no sé, no sé si hay alguna pregunta. Quiero recordarles en este momento que, por favor, los que no hayan registrado su asistencia, por favor, lo hagan a través del link que se va a publicar en el chat. Y así mismo pueden, también se va a publicar un link para que ustedes puedan evaluar la charla, el evento que se está teniendo en este momento. Digamos, es una alimentación importante para nosotros para seguir mejorando constantemente. Bueno, entonces no sé si han habido algunas preguntas con respecto al tema que estamos expondiendo en este momento. Entonces, no sé si Martín o Mario o Mónica me pueden ayudar con alguna de las preguntas o no hay preguntas, todo ha quedado muy claro. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola, Martín, ¿cómo estás? Sí hay algunas preguntas y alguna de ellas es esta. ¿Cuál es la diferencia entre un activo de datos y un activo de información? Pues realmente son muy similares. De hecho, hay una filosofía, realmente hay una filosofía donde dice que generalmente los datos son un tipo de información, sobre todo cuando yo los conozco, ¿cierto? Cuando yo conozco los datos, cuando yo los gestiono, cuando yo identifico y su valor es eso, los datos como tal ya se vuelven información vital para la compañía. y la información en algún momento también se vuelve un tipo de dato que yo debo empezar a gestionar. Los activos de datos y los activos de información, pues en este caso, en este caso, la verdad, yo no le veo la diferencia, ¿sí? Por ese lado, porque digamos que la información puede ser tratada como datos y los datos pueden ser tratada como información. Entonces, cuando yo hablo de gestión de datos, generalmente hablo de muchos, no solo hablo como en Cielo, no solo hablo, o cuando hablo de información y datos, no solo hablo de aspectos como tal del dato, sino de todos los elementos tecnológicos o físicos de procesos relacionados con ese activo de datos o ese activo de información. Entonces, por ese lado, cuando hablamos de gestión de datos, estamos hablando también de gestión de activos de información. Realmente, para este caso del gobierno de datos, no habría mucha diferencia, precisamente porque los datos se pueden manejar como información y la información se puede manejar como un tipo de dato que tiene que gestionar la entidad. Nilsson, ¿se tiene la percepción de que estos activos de información están en el contexto de seguridad de la información? ¿Es así? Digamos que seguridad de la información es una de las áreas de conocimiento, es una nomás de las áreas de conocimiento de todo el tema de gestión de datos. Eso es lo que voy a ver en la segunda parte. Lo vamos a ver en la segunda parte. Cuando yo gestiono activos de información o activos de datos, tengo que tener en cuenta todo este tipo de aspectos. Digamos que esto es lo que vamos a resolver. Uno de esos aspectos que yo debo considerar es el tema de la seguridad, la seguridad de los datos o la seguridad de la información. Entonces, la seguridad de la información generalmente sí es importante porque incluso impacta mucho de los aspectos que tenemos acá. Pero en el tema de gobierno de datos y gestión de datos, la seguridad es una de las tantas, es una de las tantas, de los tantos aspectos de las áreas de conocimiento que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una gestión de datos. Entonces, el tema de la gestión de datos es mucho más global. Va mucho más allá del tema de la seguridad. La seguridad es uno de los aspectos claramente más importantes y es el primero que debería considerar cada una de las organizaciones, ya sea privadas o públicas. Pero digamos que para este evento, para este escenario, para el esquema de gobierno de datos, para el contexto de gobierno de datos o de gestión de datos general, la seguridad entre los activos de información, la seguridad de los activos de información apenas es una, es una de las áreas de conocimiento que yo debo gestionar en un programa de gobierno de datos. ¿Sí? Listo. ¿Hay alguna...? También nos comentan desde La Guajira si existe alguna herramienta que ayude a facilitar el proceso de identificación, de análisis y de perfilamiento de datos institucionales o cómo podrían hacerlas. Pues herramientas existen muchas. De hecho, en el tema de... Miren, o sea, vuelvo otra vez a esta rueda. Estas ruedas del marco de referencia de Amaboc y por cada una de estas áreas, por cada una de estas áreas de conocimiento que debe, digamos, que debe direccionar el gobierno de datos, existen herramientas. ¿Sí? Para el tema de calidad de datos, pues, de hecho, de hecho nosotros como UTE de transformación digital se está promoviendo el uso de una, Open Refine. Hay muchas herramientas tanto open source como por pago, ¿sí? A nivel de todo lo que es el tema de perfilamiento y garantizar la calidad de los datos. Digamos, para cada una de las áreas de gestión de datos que están en esta rueda, modelo de datos y diseño, almacenamiento de datos y operaciones, seguridad, integración y operabilidad, interoperabilidad de los datos, gestión de documentos y contenido, gestión de maestros de datos de referencia para Tauber, Hounds, Inteligencia y Negocio, o incluso para gestionar, para tener un repositorio de metadatos. Para cada una de estas áreas, pues, hay herramientas tecnológicas que nos van a, hay muchísimas en el mercado, ¿sí? Para calidad o perfilamiento, para calidad o entiendo que está la Open Refining, no sé si para perfilamiento, pero sí, digamos que tendríamos, para ahondar en ese tema de las herramientas, de qué herramientas y cómo usarlas, digamos, podríamos preguntar a nuestros compañeros de arquitectura de datos e información que están haciendo esos talleres muy buenos sobre cómo incluso usar en nuestras organizaciones esas herramientas o pensores para el tema de garantizar o más bien mejorar la calidad de datos en las organizaciones porque la garantía no solo es con una herramienta, la garantía de la calidad de datos realmente es con herramientas pero también con procesos organizacionales, incluso con los procesos misionales de cada entidad, haciendo cambios en los procesos misionales de cada entidad. Listo. Nilsson, te queríamos preguntar por parte de las entidades a qué área debería gestionar el tema de gobierno de datos, de competir a una sola área, cómo es ese tipo de gobierno. Como lo dijimos en la presentación, es una, gobierno de datos debe ser una capacidad, estrategia. Entonces, el área estratégica es el que, o sea, si va a haber un área, un área que precisamente vamos a crear nuevos roles en nuevas personas y va a dar dirección y política sobre las demás, sobre las demás áreas de la organización, tiene que venir del área estratégica, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, en algunas organizaciones viene, es un área nueva, en otras organizaciones están dentro del área de planeación, ¿sí? Que el área de planeación tiene, pues, funciones, funciones más de visión estratégica, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque obviamente ahí se conforma, se conforma el equipo de trabajo, se conforman los procesos que va a direccionar y esos procesos van a tener impacto en todas las demás áreas, ¿sí? Incluso, cuando hablamos de custodios de datos, lo que va a pasar es que se van a crear roles de custodios de datos en las diferentes unidades organizacionales, ¿sí? O sea, un custodio de datos puede venir de alguien experto en negocio, de un área misional, un área de apoyo, alguien experto, por ejemplo, en el área de gestión financiera o de servicio al ciudadano, ¿sí? Van a haber custodios de datos, pueden haber, pueden haber custodios de datos también en el área de tecnología y de información, experto obviamente en cómo la tecnología y de información ayuda a gestionar los datos, o sea, pueden haber custodios de datos en donde se requiera para que estos, precisamente, para que estos activos de información, estos activos de datos, pues, se gestionen de la mejor manera, ¿sí? Se gestionen de una manera que garanticemos la calidad y la seguridad. Entonces, no hay una, aquí la conclusión es, no hay una regla, hay un framework, hay un conjunto como de opciones que nos da estos marcos de referencia de cómo puede usted organizar, cómo puede usted conformar su capacidad de gobierno de datos, los procesos, si usted quiere meterle, incluso hay organizaciones donde la gestión de datos es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, pues, que tienen un nuevo rol que es el CDO, ¿no? El Chief Data Officer, ¿sí? O sea, ya aparte del Chief Information Officer, que son los CEOs que nosotros conocemos, incluso para, pues, cuando ya las organizaciones son muy grandes e incluso el valor de los, el valor de los datos para las organizaciones es muy, muy importante, se crea incluso un nuevo, o sea, el primer custodio de datos que realmente es el CDO, el Chief Data Officer. Y de ahí para adelante, pues, empiezan a replicar el custodio de datos en todas las organizaciones para garantizar esa asistencia de los datos. Pero no hay una regla específica, toca analizar el contexto, el tamaño de la organización, el beneficio que haya identificado que los datos le pueda dar a esa organización y de acuerdo a eso, pues, digamos que se implementa el programa de gobierno de datos con nuevos roles, con nuevos procesos y con cambios en los procesos en las diferentes áreas, áreas organizacionales. Finalmente, Nilsson, nos preguntan si el tratamiento de los datos debe cambiar según la entidad y su misionalidad y si existe alguna regulación en Colombia que apoye todo el tema de tratamiento de datos. Sí, claro, en Colombia, pues, yo creo que en todos los países existe todo el tema de la política de tratamiento de datos. Ahorita no tengo las normas a la mano, no las tengo en memoria, pero digamos que en todos los países, incluso si hablamos de continentes, la Unión Europea también tiene un esquema diferente de tratamiento de datos, diferentes Estados Unidos, diferentes economías, todo eso, pero digamos que todos los países como tal tienen esquemas de tratamiento de datos y lo primero cuando yo, digamos que cuando se implementa un programa de gobierno de datos, lo primero que tiene que, los primeros esfuerzos que tienen que enfocarse es a cumplir con la regulación, es lo primero, es lo que tiene un impacto directo en cualquier organización, y cumplirlos tendría un impacto económico directo y legal directo en cada organización, entonces, un programa de gobierno de datos, lo primero que tiene que hacer es mirar cómo cumple con la regulación de cada parte. No más que enfocada a la misionalidad, bueno, la misionalidad es parte de la estrategia, el programa de gobierno de datos y cómo yo debo darle tratamiento a los datos va enfocado a la estrategia organizacional, a estrategia organizacional y a factores externos. El tema de la regulación de las normativas es un factor externo que a mí me obliga a moverme a la organización para cumplir con esa normatividad. Si está implementado un programa de gobierno de datos, la capacidad de gobierno de datos, el chip de datos y todo eso, tiene que mover la organización, toda la organización a cumplir con esa regulación. Es lo primero que tiene que hacer. Pero adicional a cumplir con la regulación que sería un beneficio de mitigar riesgo, mitigar o evitar o eliminar un riesgo de incumplimiento de esa regulación y todas las consecuencias, pues de acuerdo a la estrategia organizacional pues tendrá que volcar esos procesos de gestión de datos. Si hay organizaciones que deciden definitivamente el beneficio que yo voy a tener los datos es netamente operativo, o sea, los necesito simplemente para poder operar mi entidad y todo eso y por ahora no voy a invertir. O sea, eso puede ser una decisión organizacional de alto nivel. No voy a invertir en tratamiento de datos. Entonces, en ese caso, pues obviamente no hará los cambios. En otras organizaciones tendrá una estrategia mucho más clara de qué uso le darán los datos diferente a cumplir con la normatividad, ¿sí? Entonces, yo sí quiero conocer, quiero que los datos me generen información, me generen conocimiento, quiero, sí, quiero conocer el mercado, quiero conocer qué están haciendo los ciudadanos, sus condiciones sociales y todo eso. Bueno, entonces, su programa de gobierno va a estar enfocado a obtener valor de esos datos y a cómo conocer sus ciudadanos, cómo conocer sus necesidades, dónde va a guardar esos datos, cómo los va a usar, en qué, sí, cómo los va a usar, quiénes lo van a usar, qué herramientas me van a facilitar el uso y esos análisis descriptivos que necesito para conocer a profundidad todo eso. Y, bueno, y si en la obtención de todos los datos estoy de pronto incumpliendo o estoy dejando a un lado un cumplimiento normativo, regulatorio, bueno, tengo que poner entonces más énfasis en todos los conocimientos que estoy adquiriendo también tengo que aplicar adicional capas de seguridad para cumplir con el tema normativo. O sea, en resumen, eso es muy dinámico, o sea, esto no hay una regla, depende, depende del valor, depende de la estrategia organizacional y el valor que vean las organizaciones en los datos, el valor que vean los datos, el valor que vean qué valor, qué beneficio a mi comentario me va a producir la gestión de esos datos. Eso es clave, eso es clave y de acuerdo a eso pues va, digamos que va a cambiar la implementación de un programa de gobierno de gestión de gobierno de datos y de gestión de datos como tal. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos alguno más? Bueno, ¿cuánto nos queda? No, Nison, podemos continuar con el taller para ver en la práctica cómo es que vamos a tener todo esto materializado. Listo, gracias Martín. Entonces, volvamos a gobierno de datos y gestión de datos. Esta es la rueda Dama, la rueda Dama, Dama Boca. Esto es un marco de referencia para todo el tema de gestión de datos. Fíjense que el gobierno de datos está en el centro y este gobierno de datos precisamente da, tiene el control, digamos que da, da línea y control a todas estas áreas del conocimiento de la organización. Sí, entonces tenemos áreas de conocimiento relacionadas con cómo yo debo modelar y diseñar los datos. Sí, esto es incluso a nivel de cómo modelo los datos a nivel incluso de negocio para que todo el mundo entienda. Sí, es una forma de metadatos, ¿no? Cuando yo quiero representar los datos en un modelo, pues es un tipo de metadato. Entonces, todo, ¿cómo debería yo representar los datos a nivel de negocio y a nivel técnico también? Sí, entonces, aquí tenemos ejemplos como por el tema de, yo puedo con un diagrama de clase representar los datos a nivel de negocio o con un modelo entidad-relación o a nivel físico con un modelo relacional u otros. Aquí se da línea, se da línea y control sobre cómo deben almacenarse los datos y cómo deben operar, cómo deben operarse esos repositorios que, pues que tienen almacenados los datos como tal. Se da toda la línea a nivel de la seguridad de los datos, seguridad de los datos, seguridad de la información, seguridad de los activos de información como tal. O sea, no solo a nivel tecnológico, sino todo, todo a nivel de control, a control procedimental, control tecnológico, etcétera. Tenemos todo el tema de, se da línea, se emiten políticas, alineamientos y controles, sobre todo el tema de integración e interoperabilidad de los datos. Pues ya muy importante, ¿no? Porque ya las organizaciones obviamente, dentro de sus procesos, necesitan que los sistemas o los procesos intercambien información entre sí. Tenemos también el área, el área de conocimiento de la gestión de los documentos y contenido. Pues tenemos, esto es más relacionado con los datos no estructurados, ¿cierto? Con los documentos físicos, los documentos digitalizados, que puede ser, ¿sí? Son información no estructurada, ¿no? No es fácilmente, no puede ser fácilmente estructurada de pronto en unas tablas de datos, ni siquiera en una tabla de Excel, sino que, sino que, es información, son datos que tengo ahí, pero en algún momento necesito gestionar, necesito gestionar para, necesito gestionar su, digamos, su tratamiento para el tema regulatorio, pero si las quiero explotar, también debo tener, debo tener políticas o lineamientos o directrices o normas de cómo yo obtengo esos datos, cómo los estructuro, qué metadatos le asigno a estos contenidos para que yo los pueda usar, ¿sí? Y esto se refiere a documentos y contenidos, se refiere incluso también a audios, se refiere a tema de audios, contenidos de audio y contenidos de video. También el gobierno de datos da línea, da políticas, lineamientos, directrices y control sobre el tema de la gestión de datos maestros y de referencia, esos datos que son transversales a la organización, como el caso de datos de cliente o datos de un ciudadano, datos de un contribuyente y de los datos de referencia, los datos también que son, digamos, que son usados en múltiples procesos y múltiples, son los mismos datos que son usados en múltiples procesos y múltiples sistemas. Cuando hablamos de datos de referencia, podemos hablar de los datos, por ejemplo, de los datos geográficos, municipios, ciudades, son datos seguramente que voy a, o de los tipos de datos, tipo de documento, tipo de, son datos que realmente van a ser transversales en diferentes sistemas y diferentes procesos de la organización. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de esos datos? ¿Cómo van a ser los esquemas de sincronización entre esos datos maestros y los demás sistemas que necesitan esos datos? Aquí está toda la línea enfocada al tema de inteligencia de negocios, ¿sí? ¿Cómo yo capturo los datos? ¿Cómo los transformo? ¿Cómo los dejo en un formato que puedan ser usados o explotados por herramientas de inteligencia de negocio, ¿sí? Aquí todavía hablamos de tratamiento, temas de data warehouse, de data mars, de todas las herramientas de inteligencia de negocio, Power BI, SPSS, y bueno, si nos queremos ir al mundo de análisis cognitivo y todo, pues todo eso se da línea a todo ese tema, se da línea a todo ese tema de las nuevas tendencias para analizar los datos. Ese tema de metadatos es el área donde yo identifico, está súper importante porque es que aquí donde yo identifico pues cuáles son los datos que maneja la entidad, ¿sí? Yo sé que tengo los datos, yo sé que la entidad maneja muchos datos, muchísimos datos, pero necesito una representación y una información acerca de esos datos, ¿sí? ¿Cómo están clasificados? ¿Cuáles son sensibles? Necesito una representación, como lo hemos visto acá en un diseño, o necesito simplemente información asociada a su linaje, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Por dónde han pasado? ¿Qué ha pasado con ese dato? ¿Sí? Entonces aquí pues podemos andar mucho en el tema de conocer los datos sobre los datos. Todo el tema de calidad de datos, como viven la pregunta, como toda la línea de cómo yo voy a empezar a garantizar políticas de cómo yo voy a garantizar los datos a nivel de su captura, a nivel de, por ejemplo, si desarrollo sistemas de información que trata de los datos, bueno, qué mecanismos, qué esquemas de calidad voy a tener y qué herramientas me van a ayudar a garantizar esa calidad o qué procesos me van a ayudar a garantizar esa calidad. Y también tenemos todo el tema de arquitectura de datos. Entonces, arquitectura de datos obviamente es direccionada por todos estos aspectos que tenemos acá. La arquitectura de datos es listos los datos como tal, cómo van a ser diseñados, quién los va a procesar, quién los va a transportar, dónde van a almacenar, cómo se van a explotar. digamos que esta arquitectura de datos sí da como un plan general de cómo van a ser tratados los datos de aquí en adelante. Entonces, bueno, en ese resumen de esta rueda, como ustedes pueden ver, no vamos a andar en detalle en ninguno de estos, eso es una pasada muy grande. Cuando hablamos de gestión de datos es gestionar los datos en alguna de estas áreas del conocimiento, a nivel de calidad, a nivel de seguridad, a nivel de integración, etcétera. Un programa de gobierno de datos, entonces, se enfocará mucho más en unas áreas de conocimiento que en otras, ¿sí? O sea, algunas organizaciones se enfocarán muchísimo a profundidad en todas. Otras tendrán más énfasis en unas que en otras y ahorita lo vamos a ver. Bueno, esto es una copia del DAMA, de la rueda DAMA, de las áreas de conocimiento en la gestión de datos y vamos con los ejemplos. Entonces, Facebook y Google, los mismos ejemplos que hemos dado, ¿cierto? ¿En qué áreas de conocimiento en la gestión de datos se enfocan ellos? creo que sería muy, creo que sería casi injusto decir que se enfocan todas porque este tipo de empresas realmente son las que hacen que incluso estos marcos de referencia vivan actualizándose constantemente. Obviamente, ellos hacen mucho énfasis en cada una de esas áreas de conocimiento, en el tema de modelado de datos y diseño, en el tema de almacenamiento de datos y operaciones. los requerimientos de almacenamiento por ejemplo que tiene Facebook y Google son ya una cosa impresionante. Ya son a nivel de miles de millones o trillones de registros. Entonces, ellos incluso tienen otros esquemas, tienen otras políticas y otros esquemas para gestionar como tal esta cantidad de datos que manejan. A nivel de seguridad de los datos, pues lo mismo, invierten miles de millones de dólares incluso en investigación de cómo proporcionar seguridad a sus datos y cómo cumplir con la regulación. Y lo mismo en temas de integración de datos e interoperabilidad. Entonces, aquí para dar un ejemplo, Facebook incluso, por ejemplo, Facebook, en este caso interoperabilidad, invierte tanto en cómo mejorar el esquema de integración entre los sistemas pues que ya él mismo propone nuevos esquemas de integración. Ahorita creo que existe un esquema que se llama GraphQL y en GraphQL digamos que tiende a ser una nueva tendencia de integración donde yo puedo intercambiar información entre sistemas pero con muy, muy, muy alto desempeño. Entonces, aquí el resumen, digamos, el resumen es tanto Facebook como Google se enfocan en todas estas áreas de conocimiento y más que enfocarse incluso invierten tanto en investigación que incluso generan nuevas formas de cómo gestionar los metadatos, generan nuevas formas y nuevas tendencias de cómo yo capturo, proceso los datos para que pasen explotados para tener más conocimiento, tienen nuevos esquemas, o sea, estas son las empresas que son fuera de serie y realmente incluso mueven, son las que realmente mueven estos marcos de referencia, hacen que estos marcos de referencia tengan que estar actualizándose constantemente por nuevas tendencias tecnológicas que las producen este tipo de empresas. Listo. Vamos con el tema de Datacredito. Seguramente Datacredito gestiona, hace gestión de datos en cada una de estas, pero por su negocio, digamos, por la naturaleza de su negocio sobre los datos, tendrá que hacer mucho énfasis sobre todo en el tema de la seguridad de los datos porque igual gestiona datos personales de las personas, incluso el tema, los temas que tiene Datacredito pues no pueden ser expuestos a cualquier, a todo el mundo, ¿cómo es la forma en que los clientes acceden a los datos? Pues tiene que tener fuertes esquemas de integración e interoperabilidad para que cualquier organización financiera pueda obtener los datos, pueda obtener los datos de Datacredito, ¿sí? Obviamente tendrá que hacer un énfasis en datos maestros y de referencia, o sea, él tiene que identificar estos datos de los clientes, pues necesito, voy a darle tratamiento de datos maestros, ¿sí? Entonces, necesito identificar exactamente en qué sistemas se está gestionando, en qué sistemas o en qué herramientas se están gestionando esos datos y definir todos los esquemas de sincronización y aseguramiento de calidad sobre esos datos, sobre esos datos de las personas. Hará un énfasis muy grande en metadatos, de hecho, todos, digamos que cuando pasemos a todas las organizaciones que tienen, que gestionan como tal, tienen un programa de gobierno de datos y gestionan sus datos, pues todas tienen que gestionar como tal metadatos. Metadatos es la forma de yo identificar cuáles son los datos que yo tengo en mi organización, cuáles son los datos que me generan valor y cuáles, y qué tipo de datos son y qué tratamiento le doy a ese tipo de datos. Entonces, con todas las empresas que indiquemos acá, pues tienen que hacer una fuerte gestión a nivel de metadatos. Data credit y a nivel de calidad de datos, pues indispensable, ¿no? Digamos que parte del servicio, parte del negocio es ofrecer datos de manera consistente, ¿no? Con datos integrados, o sea, que los datos sean veraces. Si tengo un problema en calidad de datos y los datos no son veraces, pues simplemente esta empresa pierde reputación y se puede acabar el negocio como tal de data credit. Entonces, el énfasis de calidad de datos en data credit es grandísimo. Y en el tema arquitectura de datos, entonces aquí se plantea todo el diseño de qué tratamiento le voy a dar los datos a nivel de toda la arquitectura como tal a nivel de almacenamiento, a nivel de integración. O sea, esta es como que la dirección, esta arquitectura de datos es la planeación de todos los elementos o todo el tratamiento que lleva los datos a nivel de a nivel de todas estas áreas de conocimiento. Tenemos el BBVA. Recuerden que el beneficio del BBVA es mitigación de riesgos. Cuando hablo de mitigación de riesgos, pues por temas incluso de que un problema de calidad tiene implicaciones financieras y legales, entonces tiene que poner mucho énfasis en el tema de dónde está almacenando los datos y cómo está operando esos datos, a nivel por lo menos de bases de datos. Tiene que hacer muchísimo énfasis en el nivel de la seguridad de los datos. Como son datos bastante confidenciales, son datos que no pueden conocer. Ni siquiera los desarrolladores que hacen los sistemas pueden tener acceso a esos datos, entonces tienen que implementar unos fuertes mecanismos de mascaramiento de encriptación de datos en algunos escenarios. De pronto, en integración para el tema de mitigación de riesgo, de pronto no tanto en interoperabilidad, en gestión de documentos, bueno, en seguridad seguramente también cuando transporta los datos de un lugar a otro tiene que hacer énfasis en aplicar esquemas de seguridad en el tema de intercambio de información, asegurar que cuando se transporte los datos no sean legibles. Obviamente en el dato más de referencia digamos que aquí tiene que hacer un fuerte énfasis porque tiene que identificar plenamente esos datos de los clientes en qué sistemas están gestionando y cuáles son los esquemas de sincronización de esos datos entre los diferentes componentes. Metadatos, todas las empresas que hacen gestión de datos tienen un fuerte tema de metadatos. Tema de calidad de datos es la inversión en calidad de datos que tiene que hacer un banco para asegurar que los datos de las cuentas de los clientes sean consistentes. Tiene que ser muy grande. No es tolerar un error de esos. Un error en ese tipo de datos puede incluso acabar con la compañía, con la reputación de la compañía y con demandas legales. Y como siempre arquitectura de datos que direcciona precisamente toda la arquitectura de datos pues direcciona como toda la arquitectura como todos esos elementos deben interactuar para lograr este propósito de seguridad, de almacenamiento y de calidad. Tenemos lo mismo para el tema de la fiscalía. Entonces, el tema de la fiscalía también es un tema de la mitigación del riesgo. Entonces, es muy similar. Tiene que hacer un fuerte énfasis en el tema de cómo están almacenando los datos, todos los esquemas de seguridad para que nadie pueda acceder a esos datos. Aquí sí hay un énfasis muy fuerte en el tema de gestión de documentos y contenidos porque en los procesos de la fiscalía seguramente van a tener que tratar con muchos datos no estructurados, videos, audios, etc. Entonces, va a tener que tener una política fuerte y va a tener que invertir mucho en el tema de gestionar datos no estructurados. Cuando yo gestiono datos no estructurados, el tema de los metadatos se vuelve cada vez mucho más fuerte porque los metadatos prácticamente es lo que le dan sentido a esos datos no estructurados. Me permite a mí recuperarlos rápidamente, me permite a mí, digamos, entenderlos, cuál es su contenido y es, digamos, que van muy ligados el tema de la gestión de documentos sin contenido al tema de los metadatos. Calidad de los datos, pues obviamente los datos tienen que ser veras e inconsistentes porque un problema de calidad de datos en procesos de este tipo pues tienen grandes implicaciones también legales y pues arquitectura de datos que está obviamente ligado con todas estas áreas de conocimiento. Aquí tenemos la otra, Interactive Brokers, muy parecida a los bancos, fuerte en almacenamiento, en seguridad, tiene que asegurar que como son datos financieros incluso, entonces aplica mucho los esquemas de seguridad que debe implementar a nivel de los datos financieros. Integración de datos e interoperabilidad, esto es muy fuerte porque obviamente el broker tiene que interactuar con los sistemas de las diferentes bolsas de los mercados. Lo mismo, metadatos, calidad de datos, o sea, no es tolerable para un broker de bolsa, un broker de acciones, de compras de acciones, pues tener un problema de calidad de datos porque obviamente está manejando también temas de cuentas y temas de, temas de cuentas y temas de, temas financieros, ¿sí? En general. Entonces no es tolerable como tal el tema de tener un problema de calidad de datos y como todo pues aquí tiene el tema de arquitectura que va guiando todo esto. Y por último, para el tema de gestión de datos, este era el ejemplo que teníamos de convertir los datos, convertir los datos en información, ¿cierto? Y tener un conocimiento, generar conocimiento con base en los datos de generar conocimiento profundo sobre los, pues en este caso para estas empresas sobre los clientes, ¿sí? Incluso esto aplica para las entidades, conocimiento profundo sobre los ciudadanos, por ejemplo, sus necesidades. Entonces para esto tiene que ser un fuerte énfasis en modelado de datos y diseño, ¿sí? ¿Cómo capturo esos datos? ¿Cómo los modelo para poderlos controlar? ¿Dónde los almaceno? ¿Sí? Tiene que ser un fuerte énfasis en el tema del almacenamiento. Esto está muy pegado al tema del data warehousing, ¿no? ¿Dónde los almaceno? ¿Y en qué estructura los voy a almacenar para poderlos precisamente manipular de una forma más eficiente? Fíjense que aquí, pues la seguridad, seguramente esas empresas sí tienen una énfasis en seguridad, pero aquí la énfasis en seguridad no es tanto como en los otros esquemas. Sí tengo que trabajar muy fuerte en los esquemas de interoperabilidad porque necesito obtener datos de diferentes fuentes, fuentes internas, fuentes externas, ¿sí? Pueden venir diferentes sistemas, de datos, de archivos, pueden venir incluso datos no estructurados, entonces tengo que tener un énfasis muy fuerte en tratamiento de los datos a nivel de esquemas de interoperabilidad. Este es el más importante, seguramente, data warehouse es inteligencia de negocio, este data warehouse es inteligencia de negocio, simplemente es como yo trato los datos, cómo los dejo en un formato para que sean fácilmente explotados por herramientas de inteligencia de negocio, análisis descriptivo, para hacer análisis descriptivo, para hacer análisis predictivo, para hacer análisis cognitivo, ahorita ya se habla mucho del tema de análisis cognitivo. Obviamente, aquí también hay mucho énfasis en el tema de los metadatos, pues los metadatos prácticamente están en todos los programas de gobierno de gestión de datos. El tema de la calidad de datos, porque obviamente si yo quiero generar conocimiento, tengo que garantizar la calidad, si los datos no son de calidad, seguramente el conocimiento que se va a producir acá no va a ser conocimiento, realmente va a ser información basura. Tiene que haber unos buenos filtros de la calidad de los datos. Entonces, fíjense, aquí lo que estoy tratando de explicar con todos estos es depende, depende del valor que tengan los datos en una organización, tiene énfasis más en unas áreas de conocimiento que en otras. Estos ejemplos son, digamos, de acuerdo al valor que le generan los datos de la organización, pues van a haber unos énfasis en unas áreas de conocimiento más que en otras. Bueno, y por último, aquí puse algo que se llama producto tipo. Producto tipo significa que uno de los propósitos de este taller es vamos a mostrar, a presentar un producto tipo que, pues a pesar de que no tenemos un programa oficial de gobierno de datos, seguramente en muchas de las entidades, sí debemos dar un primer paso y eso lo va a dar este producto tipo y es el tema de por lo menos conocer qué datos tengo, por lo menos qué datos misionales importantes tengo en mi organización y conocer un poco qué está pasando con esos datos, dónde los tengo, quién o qué herramientas o qué sistemas los está gestionando, sí. Entonces, para este producto tipo vamos a hacer énfasis en el tema de metadatos, sí. Voy a tener una representación como tal de los datos, recuerden que los datos pueden tener diferentes representaciones, está en una tabla Excel, está en una base de datos en una tabla, está en un XML, está en un archivo plano, pues aquí la idea es que le demos una representación un poco unificada, por lo menos aquí entre todas las entidades y arquitectura de datos, pues aquí énfasis en qué está pasando con esos datos, sí, qué están pasando, dónde están, quién los está almacenando, quién los está transportando, quién los está consultando o quién los está actualizando, sí. Este va a ser un punto de partida, digamos que no, no tengo que tener un programa de gobierno de datos, de hecho, pues para entidades pequeñas solamente no se, no es probable que se forme un programa formal de gobierno de datos con un equipo específico ni nada, pero digamos que es unos primeros pasos para yo incluso empezar a conocer los datos y poder tener unas directrices o emitir unas políticas o unas directrices sobre esos datos que tengo acá, ¿sí? Entonces, por último, antes de que empecemos ya nuestro ejemplo del producto tipo, el producto tipo va a ser énfasis, en la arquitectura empresarial, vamos a hacer énfasis en estos tres elementos de la arquitectura, en sistemas de información, entidades de información, en infraestructura tecnológica, prácticamente en la matriz, va a ser una matriz que vamos a tener, vamos a relacionar estos tres elementos de la arquitectura empresarial, ¿sí? Los vamos a relacionar, no es que vayamos a delinear información de cada uno. Para que los que no entendamos qué es una entidad de información, este concepto a veces generalmente incluso en otros marcos de referencia, esto lo llaman incluso entidad de negocio, en algunos casos de entidades de datos. Pero entidad de información, entiéndase como un sustantivo relevante para la misión, o sea, recordemos, un sustantivo es persona, animal o cosa, ¿sí? Relevante para la misión de la entidad, o sea, no va a ser cualquier sustantivo, digamos, vamos a tener, por ejemplo, un contribuyente, una petición de un ciudadano, un impuesto, una licencia, una autorización, esos son sustantivos que son relevantes, pueden ser relevantes para la misión de una entidad. Y la segunda condición que hay que cumplir la entidad de información es que sea agrupadora de datos, ¿sí? O sea, aquí no vamos a identificar el atributo específico del número telefónico, sino que vamos a, vamos a, vamos a identificar a nivel de agrupador de datos, ¿sí? Sabemos que un contribuyente es un dato de contribuyente, es un dato agrupador de datos que puede tener el nombre, puede tener la cédula, el tipo cédula, puede tener un teléfono, puede tener una dicción, pero digamos que no vamos a, no vamos a llegar a esa minucia, sino simplemente vamos a identificar entidades de información relevantes para la misión de nuestra entidad. Y vamos a cruzar esas entidades de información, ¿cómo están siendo gestionadas? ¿ok? ¿en dónde están siendo gestionadas? ¿en qué sistemas de información o en qué herramientas de software? ¿sí? En esto consulta el producto tipo que vamos a mostrar a continuación. Entonces, listo. Vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Entonces, no sé si Martín tiene, ¿hay alguna pregunta? ¿Una o dos preguntas antes de que empecemos a realizar el desarrollo del producto tipo que hemos diseñado para las entidades que nos acompañen el día de hoy? Hola, Nilsson. No, pues la idea es que empecemos con el taller y al final dejemos tiempo para las inquietudes. ¿Listo? Listo. Entonces, empecemos de una vez con el taller. este es el producto tipo que consiste básicamente en una matriz. Es una matriz que va a relacionar los tres componentes. En la parte de acá, en la parte de la, en esta columna, yo voy a listar, voy a hacer un listado, voy a identificar muy rápidamente las entidades de información misionales de una, de mi entidad como tal. ¿Sí? En la parte de las columnas, en las partes que están acá, incluso aquí lo puedo ampliar, voy a ampliar de esta forma, aquí yo voy a listar todos los componentes que de alguna u otra forma interactúan o gestionan esta entidad de información. Entonces, vamos a dar un ejemplo para que entendamos bien en qué consiste esta matriz. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar esto acá y vamos a borrar esto acá. eliminamos esto por ahora. Entonces, fíjense, yo voy a tener una, para identificar entidades de información relevantes para la misión, debo pensar en sustantivos relevantes. Yo lo primero que, entonces empiezo como, ¿cuáles son esos sustantivos relevantes para la misión de la entidad? Una de las formas incluso que podemos hacer fácilmente, bueno, yo quiero invitar a uno de los participantes, a una de las entidades que nos acompañan, si tienen, si tienen, si publican, si publican la dirección de su página web en el chat, hacemos el ejercicio con identificar entidades de información con la información que esté asociada a su página web, ¿sí? Identificamos rápidamente cuáles entidades de información son relevantes y empezamos a hacer un ejercicio como identificar cuáles son los sistemas de información o los elementos de infraestructura que relacionan esa información. Entonces, mientras publican una dirección, me avisas, Martín, si ya alguien de pronto publica la dirección de su página, de su entidad, voy a dar aquí unos ejemplos, ¿sí? Entonces, un sustantivo relevante para la entidad, vamos a probar primero con tres, solicitud, solicitud, autorización, pongamos uno que llame licencia, licencia ambiental, por ejemplo, por ahí, licencia ambiental, seguramente es uno de los servicios institucionales que debe brindar algunas de las entidades, ¿cierto? Es un sustantivo relevante para la entidad y es un agrupador de datos, ¿sí? Aquí simplemente, ah, bueno, tenemos coljuegos.co, listo, miremos una de coljuegos. Listo, entonces voy a compartir la página aquí de coljuegos, vamos a hacer el ejemplo aquí con la página de coljuegos, voy a compartir mi pantalla, mi pantalla completa. Entonces, pantalla, pantalla, compartamos esto. Entonces tenemos coljuegos.co, ¿cierto? ¿cierto? Yo, en coljuegos, digamos que puedo, puedo mirar, digamos que aquí me ofrece como todos los servicios institucionales o todos los servicios que ofrece la entidad como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos juego de suerte y azar. Creo que la misión de coljuegos es precisamente promocionar, explotar los juegos de suerte y azar. Entonces, en el caso de coljuegos, venga, yo no compartí la pantalla. Permítame un segundo que no compartí toda mi pantalla. Escritorio, voy a convertirme en escritorio. Juego de suerte y azar como tal es un sustantivo relevante para el negocio. Juego de suerte y azar. ¿Cierto? Miremos otro. Atención al ciudadano. Mire, tenemos canales de atención, información, tanta sustantivo relevante para el negocio, respuesta, petición. Respuesta, petición sin contacto. Por ejemplo, la petición de un ciudadano es un sustantivo relevante para la entidad, petición ciudadano. Petición ciudadano. Tenemos otro. Trámites y servicios. Entonces, un trámite de juego, trámite de juego localizado. Pongamos otro ejemplo. Tenemos servicio. trámite de juego promocional. Bueno, vamos a dar solo estos y ahorita cogemos otro ejemplo. O cogemos otro link. ¿Listo? Fíjense que aquí lo que yo hice fue identificar sustantivos relevantes para la misión. En este caso, yo cogí la página web de Colfuegos porque en la página web de Colfuegos seguramente se promocionan los servicios institucionales y se promocionan datos como tal de la misión de la entidad. Vemos que juego de suerte y azar puede ser como una de las entidades más importantes que puede tener un área como Colfuegos. Entonces, aquí la idea es que listemos, listemos, quitamos esta por ahora, después hacemos un ejemplo con esa. Todas las entidades sustantivos relevantes agrupadores de datos, sustantivos relevantes, aquí son entidades de información, estas son entidades de información, sustantivos relevantes para la entidad que sean agrupadores de datos. Juego de suerte y azar, seguramente es un sustantivo relevante para la entidad y seguramente por dentro tendrán muchos datos. Petición ciudadano, lo encontramos en la página, las peticiones de los ciudadanos es un sustantivo relevante y es agrupador de datos. Trámite de juego, los trámites como tal que ofrece cada una de las entidades, es información, son entidades de información, sustantivos, son relevantes para la misión de la entidad y seguramente tiene un tratamiento, tiene un tratamiento interno a nivel de la entidad. Entonces, generalmente yo quedo, aquí que voy a poner en esas columnas izquierdas, aquí entonces voy a aumentar esto. Aquí yo voy a poner todos los componentes tecnológicos que de alguna u otra forma leen tratamiento a esta entidad de información. Entonces, para coljuegos, ¿cuál sería la primera? Pues página coljuegos, ¿cierto? Página coljuegos. ¿Qué tratamiento tiene para juego de suerte de hacer la página coljuegos? Entonces, mire, las acciones que tiene este sistema de información frente a esta entidad de información, yo las pongo aquí en la relación, ¿cierto? Y aquí en convenciones ustedes van a ver las diferentes acciones que puede tener este componente, ya sea sistema de información o herramienta de software frente a esta entidad de información. Entonces, juegos de suerte y azar, aquí por lo menos yo los presento, ¿sí? La página coljuegos por lo menos me los presenta, entonces pongo un APR, ¿cierto? Fíjense que esta APR, aquí me lo dice el cuadro de convenciones, presenta es igual APR. ¿Será que en la página coljuegos se puede actualizar información de juegos de suerte y azar? No creo. ¿Se crean? Creo que tampoco. De pronto se pueden consultar, entonces aquí yo puedo consultar, es posible que yo pueda consultar cuáles son los juegos de suerte y azar. disponibles en el país, ¿cierto? Entonces vamos a suponer, estas son suposiciones, ¿no? Estos son supuestos, perdón, estos son supuestos, puede ser diferente, pero digamos que para hacer la dinámica de dirigenciamiento de este productotipo, pues vamos a suponer que la página de coljuegos presenta información de la identidad de información de juegos de suerte y azar o también permite consulta o consulta información de juegos de suerte y azar. Seguramente los consulta de otro sistema de información. Vamos con uno segundo. Petición ciudadano. En petición ciudadano, entonces vimos que la primera también es la página de coljuegos. Yo puedo crear peticiones en la página de coljuegos. Puedo consultar peticiones porque seguramente si yo la ingresé, la página me va a permitir consultar cómo va el estado. Y presentan más cara en que tenemos crear, no la crea, la consulta, la actualiza, no creo que la pueda actualizar desde la página de coljuegos, la transporta no, la almacena y la almacena. Digamos que la página de coljuegos como tal, digamos, supongamos que la página también se encarga de almacenar esas peticiones. Entonces, fíjense que aquí las entidades de información que yo estoy identificando, misionales, estoy identificando con cuáles componentes de mi arquitectura yo las estoy gestionando. Entonces, aquí podemos tener página coljuegos. Digamos que las peticiones quedan en un sistema de PQRs. Digamos que PQRs tiene un sistema de PQRs. Entonces, si tengo un sistema de PQR, las peticiones están almacenando este sistema. Entonces, este sistema también crea con un CER según las convenciones y actualiza. Ese sistema sí tiene la potestad de actualizar las denuncias por tal, actualizar por lo menos el estado de las peticiones de los ciudadanos. Perdón, acá, este. Entonces, el sistema PQR para las peticiones de los ciudadanos las crea y las actualiza. ¿Sí? Listo. Entonces, este es un ejemplo. Este es un primer ejemplo de cómo yo empiezo a identificar cómo las entidades de información misionales van a empezar a ser gestionadas, cómo son gestionadas por los sistemas de información. Vamos a dar un ejemplo diferente. Vamos a decir que, vamos a decir que coljuegos, volvamos con otro ejemplo. Démosle la oportunidad a otra entidad. Entonces, voy a mirar el chat. Voy a mirar el chat. Voy a ver cuál fue de los primeros. Voy a decir de los primeros que puso. Antioquia.gov.co Vamos a ver este antioquia.gov.co a ver qué tiene, qué otros servicios institucionales tiene. Listo, gobernador. Aquí tenemos el inicio. ¿Yo qué puedo identificar de acá? Misión y visión. La misión y visión me voy a decir algunas entidades de información relevantes. Comunidad, promover la prosperidad, efectiva principios, derechos, deberes, facilitar participación, cultural, defender, integridad. Entonces, aquí sabemos que varias de la misión están enfocadas al ciudadano. Entonces, podemos poner aquí el ciudadano como tal. Entonces, vamos a poner aquí una entidad que se llama ciudadano. Vamos a los servicios institucionales. Entonces, prensa, histórico, gobernador, Antioquia, datos, atención a la ciudadanía, trámites y servicios. Miremos acá qué entidades de información podemos identificar de esta página. Entonces, trámites en línea, impuestos sobre vehículos automotores. Esta es una entidad de información, impuesto sobre vehículos automotor. Tenemos otra, ficha predial. Entonces, el impuesto, ficha predial, seguramente también tenemos certificado catastral. Pongamos, esta es una entidad de información. relevante para la misión de la entidad. ¿Qué tenemos? Digamos que impuesto predial. catastral. Y tenemos, démosle otra así. Certificado plano predial catastral. Entonces, fíjese, aquí lo que estoy haciendo es un tema de darle una representación a la información, a la información que tiene la entidad. en este caso, lo que yo estoy haciendo es, estoy identificando entidades de información, que son agrupadoras de datos, sustantivos relevantes para la misión de la entidad. Entonces, quitemos aquí la de colfuegos por ahora. Vamos a quitar esto para no confundir, no confundir el ejercicio. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto acá. Entonces, para la organización de que me identifique impuesto sobre vehículo automotor, certificado catastral, impuesto predial, certificado plano predial catastral. Entonces, estas son entidades, entidades misionales que yo encuentro. A nivel de los servicios institucionales, obviamente, pueden haber muchos más que incluso no estén en la página web. Pero, para hacer el ejemplo, digamos muy rápido, yo en la página web identifico que estas son entidades relevantes para la entidad. Ahora, yo necesito saber estas entidades en qué sistemas o en qué herramientas de software se están gestionando. Entonces, vamos a ver que el impuesto sobre el vehículo automotor, listo, la primera es página de gobernación, ¿cierto? Pero la segunda, digamos que es, tengo el sistema, yo no conozco la arquitectura del sistema de gobernación, pero digamos el sistema de impuestos de la gobernación. Y vamos a suponer que los impuestos están en dos sistemas. Vamos a inventar otro sistema. Sistema de vamos a ver que es sistema de recaudo. Y vamos a poner que la gobernación tiene un bus de servicios donde se comunica estos dos sistemas. un bus de servicios es como un middleware de integración, ¿sí? Que me permite, me facilita la integración entre dos sistemas. Pero en algunas arquitecturas puede darse ese escenario. Entonces, el impuesto, vamos por impuesto de vehículo automotor. En la página de la gobernación generalmente no la crea. Aquí sí se consulta, entonces yo puedo consultar. Este lo consulta, no, consulta es que este lo puede consultar. Este sistema consulta como tal esa información. Seguramente la consulta en otro sistema. actualiza, este sistema no actualiza el impuesto sobre vehículo, transporta, es posible que este sistema sí transporte esta información porque precisamente la tiene que transportar al sistema donde realmente tiene la, tiene como tal la información de los impuestos. La presenta, también la presenta, la presenta hacia los ciudadanos, entonces le pongo una PR. Fíjese que tiene tres, esta página de gobernación tiene tres acciones sobre este impuesto. y ya, ¿sí? El sistema de impuestos de la gobernación, él sí crea los impuestos, ¿sí? Él no los consulta porque ya los tiene, pero él sí los tiene la capacidad también de actualizarlos. De hecho, cuando los pague, pues seguramente tendrá que ser una actualización de ese impuesto en específico. Entonces, hace, lo actualiza. Los transporta, vamos a poner que sí porque esa información se la tengo que dar al sistema de recaudo. ¿Y la enmascara en la cripta? Digamos que no. El sistema de recaudo, ¿qué pasa? Él también crea ese, él también crea ese, digamos que él también crea, digamos que cuando lo creo aquí, también va a quedar creado en el sistema de recaudo. ¿Sí? Digamos que tiene una, es un escenario, estoy diciendo, el sistema de recaudo tiene una replicación con el sistema de impuestos de la gobernación. ¿Sí? Entonces, aquí todos los impuestos quedan replicados acá, entonces también lo crea. ¿El sistema de recaudo tiene la potestad de actualizarlo? No. ¿Tiene capacidad de transportarlo? No necesariamente, si los almacena. Ah, bueno, entonces, listo, aquí tenemos una diferencia, perdón. Creo que he cometido un error. El sistema de recaudo no crea el impuesto como tal, el único que lo crea es el sistema de impuestos. de impuestos de la gobernación. El sistema de recaudo sí lo almacena. ¿Sí? ¿Y qué almacena? Lo que le entrega este sistema. ¿Cómo lo almacena? Atrás del bus de servicios. Entonces, tenemos que el bus de servicios, en este caso, es el que comunica estos dos sistemas. Entonces, aquí en el bus de servicios también podemos poner que esta entidad impuesto sobre el vehículo automotor es transportado por este bus de servicios, es almacenado por el sistema de recaudo, es creado, actualizado, y transportado por el sistema de impuestos de la gobernación, y es consultado, transportado y presentado por la página de la gobernación. Entonces, fíjense, aquí lo que estamos mirando, aunque en principio puede sonar un confuso, pero pues aquí tiene el tema de convenciones, aquí ustedes lo que pueden mirar es que miren cómo esta entidad de información relevante está siendo gestionada por diferentes componentes de tecnología de la información de mi entidad. aquí puede darse un escenario donde incluso yo aquí ya tenga yo tengo un escenario donde yo tenga aquí un archivo de Excel. Entonces, aquí tengo Excel, no estoy diciendo que la gobernación tenga ese escenario, no debería tenerlo, pero pues una entidad de pronto tiene algunos, algunos, alguna información no la destina necesariamente el sistema de información sino en otro tipo de herramientas. Excel, y aquí pone el nombre del archivo, entonces, por ejemplo, puede tener impuesto.xls, por ejemplo. Y digamos que en este Excel yo también estoy llevando control de todos los impuestos, entonces aquí yo los estoy almacenando también. Cuando se presenten esos escenarios, cuando se presenten esos escenarios en los que no todos con sistemas de información sino algunas cosas son con herramientas de software, incluso un Excel es una herramienta de software, no necesariamente es un sistema de información, también la idea es que si ese Excel gestiona, almacena, transporta, en máscara o en cripta o actualiza esta entidad de información, pongamos la acción a casi el Excel. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo está almacenando también los impuestos sobre el vehículo automotor. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Aquí lo que estoy haciendo es identificando todas las entidades, identificando los diferentes componentes que gestionan o dan algún tipo de tratamiento de gestión a estas entidades de información. ¿Sí? Entonces, la idea, aquí también la invitación es que si ya, por ejemplo, tenemos entidades que ya incluso diligenciaron su catálogo de sistemas de información, va a ser mucho más fácil diligenciar esta matriz porque en el catálogo de sistemas de información tienen esta información, tienen alguna parte de esta información y tienen todos los sistemas de información inventariados que se encargan precisamente de administrar estas entidades de información. ¿Sí? Entonces, ese, entonces, no sé si hay preguntas, pero esta es como la manera en la que nosotros rápidamente podemos identificar y representar entidades de información relevantes de mi entidad y como diferentes sistemas de información o software o bases de datos, ¿Sí? Base de datos, un motor de datos realmente es una herramienta de software, ¿Sí? Gestionan esas entidades de información. Aquí tenemos una pestaña de ejemplos, ¿Sí? Mire, ejemplos de entidades de datos, ciudadano, petición, queja, reclamo, programa social, ocasión, solitud ciudadano, licencia urbanística, matrícula vehículo, vehículo automotor, permiso espectáculo, impuesto predial, o sea, aquí pusimos un conjunto de ejemplos que pueden aplicar para una entidad que son entidades de información, ¿Sí? Y aquí tenemos varios tipos de elementos o de tecnología de información que pueden dar tratamiento a esa entidad de información que hemos identificado. tenemos bases de datos, tenemos archivos, como en el caso que vimos en el ejemplo, Excel, tenemos aplicaciones o sistemas de información, tenemos herramientas de software, incluso si tenemos herramientas, por ejemplo, como Power BI, como SPS, herramientas analíticas que de alguna forma también muestran esas entidades, obtienen las entidades de información para hacer algo, también debemos, digamos que pongamos esa descripción, pongámoslas dentro de la matriz y qué acción está haciendo sobre la entidad de información. Tenemos bus de servicios, página web, motor ETL, en el caso, por ejemplo, que usen, esto es muy parecido a lo del bus, donde yo transporte datos de un sistema a otro a través de un motor ETL, pues diga eso, tenemos, tenemos incluso temas de correo electrónico, si yo, la forma en que mi entidad transporta esta identidad de información es a través de mensajes de correo electrónico, ingresémoslo en esta matriz y es importante, digamos que es el panorama que nosotros queremos que ustedes las entidades tengan claro en cómo ustedes inicialmente están gestionando esas entidades de información con sus diferentes componentes, con sus diferentes componentes o herramientas de sistemas de información. También tenemos repositorios en la nube, digamos que no, esta información de impuestos yo la estoy guardando en un archivo por allá en un OneDrive, entonces aquí pongo en OneDrive, OneDrive, incluso y pone la cuenta, pone la cuenta, es mi cuenta personal, entonces en mi cuenta, cuenta nilson.fuentes arroba entidad.com.co aquí yo identifico que esa información la estoy guardando en la nube y en la nube, en una nube relacionada con mi cuenta personal, sí, arroba entidad punto go, punto com. Entonces, ¿qué más ejemplos tenemos acá? Carpeta personal, entonces hay información incluso que la estamos guardando dentro de carpetas de nuestro PC personal, la idea es que también también lo especificamos aquí en estos, en estas columnas y por último tenemos gestor documental, bueno, si tenemos ya un SharePoint, un SharePoint, ya un gestor documental oficial, Orfeo, creo que varias entidades usan Orfeo, la idea es que lo pongan acá y digan exactamente qué están haciendo, por ejemplo, ese gestor documental con este dato, si simplemente lo está almacenando, lo está actualizando, bueno. Entonces, bueno, este es el, no nos da para otro ejemplo, venga, no. No nos alcanza para otro ejemplo, pero, listo, entonces, voy a dejar de compartir, no sé Martín, si hay alguna pregunta. Hola Nelson, sí, tenemos una pregunta que nos hace una entidad y con respecto a las entidades de información y es si esas entidades de información se pueden desagregar. Sí, hay una, hay un contexto de que si se pueden desagregar porque cada una puede tener varias fuentes, ¿no? Venir de diferentes sistemas. Entonces, no. ¿Por qué nos hace esa inquietud? Ah, bueno, si viene así la pregunta, la respuesta es no. O sea, la respuesta es, las entidades, lo que yo estoy pasando es que la entidad de información es una sola, es una sola. Lo que pasa es que yo diferente, digamos que una, yo le puedo dar tratamiento dentro de los diferentes sistemas o herramientas de información. Ahora, parte de los datos del impuesto pueden irse a un sistema y parte de otros datos del impuesto se van a otro sistema. Yo no sé si con eso se dicen desagregar. En ese caso, indico la entidad completa, ¿sí? A mí no me interesa, en esta matriz, en este producto tipo específico, a mí no me interesa llegar al nivel de atributos. Me interesa saber a nivel de entidad de información sustantivo agrupador de datos qué está pasando con esa entidad dentro de los diferentes sistemas de información o herramientas de software que yo tengo. Ahora, hay otro escenario que sí se puede dar. hay otro tipo de desagregación. Más que desagregación es especialización, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría tener, podría tener un escenario en que diga, no, yo tengo impuestos. Esto es una entidad, es un sustantivo agrupador de datos, pero es una entidad muy general, ¿sí? ¿Impuestos de qué? O sea, puede haber cualquier tipo de impuesto, impuesto predial, impuesto al vehículo, impuesto. Entonces, la idea, en estos escenarios, sí debemos poner las entidades especializadas, o sea, no ponga impuesto que es la general, sino ponga impuesto al vehículo, impuesto a, impuesto predial, impuesto a esto, impuesto a lo otro, ¿sí? Entonces, para esos escenarios, sí especialicemos el modelo, especialicemos esas entidades de información. Digamos exactamente, o sea, no pongamos, tratemos de lo posible de no poner la entidad general, porque la entidad general desde en cuando no nos dice mucho, nos dice más las entidades especializadas como el impuesto predial, el impuesto a eso. Pero con respecto a la desagregación, no, a mí me interesa solo este nivel de agregación, sustantivo agrupador de datos, ¿sí? Vuelvo y repito, si tiene, si parte de la información de este impuesto se va por esta, pero otros datos del impuesto se van a la otra, no, yo digo, el impuesto sobre el vehículo lo gestiona estos dos sistemas, No importa si una parte se fue para esa o para otra. O sea, la idea es que cuando ingresemos este nivel, este nivel de agrupador de datos, no los agreguemos, sino tengamos esa visión, esa visibilidad a nivel de entidades de información, cómo se está gestionando a nivel de los diferentes herramientas o sistemas de información. Listo, no sé qué otra pregunta tienes, Martín, por ahí. Como ya se va a terminar el taller, te voy a hacer varias preguntas para que nos des una respuesta rápida. Este ejercicio que acabamos de hacer se puede comparar con el catálogo de entidades que está publicado en el portal de arquitectura TI. La segunda es si el componente de información sería igual que la entidad de información. No, bueno, respondo primero con la segunda. No son similares el componente de información y la entidad de información. Digamos que la definición de componente de información es como la unión de tres cosas, ¿no? Como tal la información, el componente que la gestiona. Digamos que sí relaciona partes, pero la entidad de información como tal no es un componente de información. Tal vez el componente de información es como la relación de las tres cosas, ¿sí? La entidad, digamos que el sistema de información que la procesa y bueno, pues esa relación, o sea, aquí los tenemos desagregados. La entidad de información está por un lado, los componentes tecnológicos que la existen están por el otro y las acciones están por otro lado. Entonces, digamos que no es similar. Las entidades de información están netamente enfocadas al dato, a la información como tal. Así como yo las estoy viendo acá, no les estoy dando ninguna implicación de si está siendo, si está asociado a una base de datos o para eso es esta relación. Entonces, entidad de información en este caso no es lo mismo que componente de información. Con respecto al catálogo, ¿cómo se llama el catálogo de entidades? Catálogo de componentes de información. El catálogo no es el mismo, no es el mismo catálogo de componentes de información en ese caso. ¿Cómo se relaciona el flujo de entidades que acabamos de ver con el mapa de información? ¿O sí es lo mismo? No es lo mismo, realmente no es lo mismo. Entiendo que en el mapa, bueno, entiendo que en el mapa de información precisamente creo que se tiene que tener en cuenta hay un mapeo de los componentes como tal de información, pero no está enfocado como tal a las entidades de información, o sea, al dato específico. Entonces, digamos que no son los mismos, no son los mismos porque creo que en el mapa de información se tiene en cuenta como tal el mapeo de los componentes de información de la entidad. Creo que está relacionado con la primera pregunta. Listo, no sé qué otra pregunta hay. No, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Nilsson, por el taller. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartir ya la última pantalla. No olviden que perdón, no olviden que cuando si diligencian los proyectos, ese producto tipo de matriz de flujo de información se llama. Nos lo pueden enviar a este correo arquitectura arroba utt transformacion digital.com y bueno, nosotros estaremos pendientes de este correo para la realimentación respectiva o para aceptar el producto tipo. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos en este tema que a veces es un poco denso. Son demasiadas áreas de conocimiento que enmarcan el tema de gobierno de datos. Hay mucho, obviamente hay mucho más que aprender sobre este tema. La invitación es que pueden profundizarlo más mirando los marcos de referencia como el DMVOOC que es como el más conocido y listo. Muchas gracias a todos. Espero que esta sesión les ha dado valor en esos pasos que tenemos que dar hacia la transformación digital y bueno, los que digamos no han diligenciado la encuesta o no han diligenciado la asistencia, la invitación es que lo hagan en este momento y bueno, nos vemos hasta en una próxima charla o en un próximo evento. Muchas gracias. 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 Gracias.